Vamos a empezar el repaso de traumatología para la preparación para el examen de residentado. Empezaremos haciendo un breve repaso de la histología y fisiología ósea. No olvidarse que el tejido óseo está compuesto por una matriz dura y por células, una matriz intercelular calcificada que le da la característica al hueso y por células que están en el interior de esta. Los tipos de tejido que se forman son el tejido compacto y el tejido esponjoso, el tejido esponjoso formado por trabéculas, mientras que el tejido compacto se ve en las diáfisis de los huesos, formado por sistemas de Haver, sistemas intersticiales, y que juntos forman sistemas circunferenciales cuando se hace un corte en el hueso a nivel microscópico. Las células son las conocidas por todos. Las células que componen el tejido óseo son las osteoprogenitoras que en un momento dado se diferencian en osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Siendo el osteocito la célula madura y el osteoblasto es la célula que produce la matriz intercelular y el osteoclasto es la célula que degrada esta matriz. Por lo tanto se forma un sistema dinámico en el cual se forma hueso y se reabsolve hueso constantemente, haciendo que este hueso sea un ente biológico y que se reemplaza a nivel celular. El tejido óseo compacto contiene muy pocos espacios, forma la capa externa de todos los huesos del cuerpo y la mayor parte de las diáfisis de los huesos largos. Este hueso compacto, por lo tanto, proporciona protección y sostén y ayuda a que los huesos largos resistan la tensión fundamentalmente del peso del cuerpo. Este hueso compacto, teniendo un nivel de soporte bastante alto y que puede incluso llegar a ser el doble del peso del cuerpo mismo. Uno puede cargar a otra persona del mismo peso sin sufrir dificultades. Este hueso compacto tiene una estructura en anillos concéntricos y esto proporciona pues dureza y resistencia mecánica a la compresión y también a la tensión, que son las dos fuerzas a las que están sometidos los huesos. La compresión dada por el peso y la gravedad y la tensión dada por los diferentes tipos de movimientos o palancas que hacemos con los miembros para ejercer el movimiento. El hueso esponjoso viene a ser la parte porosa de la estructura ósea y se encuentra a nivel de las epífisis, ¿no? Entonces tenemos nosotros que todo hueso largo se compone de dos epífisis, una superior y una inferior, y la zona del medio será la diáfisis, ¿no? Este hueso esponjoso tiene trabéculas que se distribuyen en función a la carga de peso que el paciente soporta, ¿no? Un claro ejemplo es cuando toman ustedes una radiografía de cadera y pueden ver ahí unas líneas de compresión principal y unas líneas de tensión para el soporte del peso. Igual en el calcáneo, ¿no? Es otro hueso que cuando uno toma una radiografía, el calcáneo es un hueso esponjoso que tiene una gran resistencia a la presión. Y uno que en la radiografía puede ver las líneas de distribución del peso. Ya hablando de la fisiología ósea, encontramos que para poder determinar formación ósea, o sea, para poder ver si se está formando hueso, nosotros básicamente podemos tosarlo laboratorialmente a través de la fosfatasa alcalina ósea. La osteocalcina o el propéptido carboxy terminal de procolágeno tipo 1, por sus siglas PICP, en laboratorio. Entonces, estos tres marcadores se usan para ver formación ósea. Y cuando se usa esto, se usa cuando tienes sospecha de tumores, cuando quieres evaluar el resultado de una terapia antiresolutiva que estás usando en un paciente con osteopenia, osteoporosis. Entonces, usas ese tipo de marcadores. Fosfatasa alcalina, osteocalcina y el PICP para ver formación ósea. Mientras que si quieres ver resorción ósea, si quieres evaluar la función de los osteoclastos, para ver resorción ósea se pueden medir diferentes productos que vienen de la degradación del hueso. Entonces, si quieres medir productos de la síntesis de los osteoclastos, se utilizará como marcador la fosfatasa ácida tartaroresistente o el FATR para ver la síntesis de osteoclastos. Ahora, también puedes dosar la degradación de la matriz mineral a través del calcio urinario. Y también, como sabemos, el colágeno está implicado en el hueso y puedes dosar tú los productos de la degradación de colágeno. Estos se dosan en orina y tienes pues la hidroxiprolina, los enlaces llamados crosslink de colágeno, de piridinolona y de oxipiridinolina. Y el telopéptido N-terminal de colágeno tipo 1. El más usado es el de los enlaces crosslink y la hidroxiprolina, cuando quieres ver si es que hay una excesiva degradación de colágeno a nivel óseo. Y hablando del colágeno, tenemos que el colágeno es la proteína más abundante del reino animal. Al igual que es la proteína más importante en la matriz extracelular. O sea, es el relleno, por así decirlo, de todo el cuerpo. Existen al menos 30 diferentes genes de colágeno dispersos en el genoma humano. Estos 30 genes generan una serie de proteínas que se combinan de varias formas para crear 20 diferentes tipos de fibrillas de colágeno. Las más importantes son pues el colágeno tipo 1, 2 y 3, que son los más abundantes y que tienen estructuras similares. El colágeno tipo 1 es el más abundante en el cuerpo. Casi el 90% del colágeno está formado por colágeno tipo 1. Está presente en huesos, en piel, en tendones, en córnea, en discos intervertebrales. El colágeno tipo 2 es abundante en el cartílago y al hino, en el humor vitreo del ojo y en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Esa es una característica importante que puede entrar en una pregunta, ¿no? El colágeno tipo 2 es el del cartílago, mientras que el colágeno tipo 1 es el de la piel, el de los huesos y los tendones. Y ya entre esos dos tipos de colágeno tienes pues más del 95% de la distribución del colágeno en el cuerpo. El tipo 3 es el segundo más abundante y se encuentra en casi todos los tejidos en los que está el tipo 1. Y es el que sirve de sostén a los órganos que se expanden. Entonces, ¿quiénes se expanden? Los vasos, los tendones, toda la matriz extracelular. Muy poco se encuentra ese colágeno tipo 3 en los huesos, ¿no? Y en la córnea, al igual que en tendones gruesos que no se expanden. El colágeno tipo 4 forma un retículo bidimensional y es el componente principal de la lámina basal de los epitelios, ¿no? Presente fundamentalmente en el cristalino del ojo. Entonces, esos son los colágenos más importantes. Entonces, acordarse, el 2 en el cartílago, el 1 en la piel y el hueso, el 3 en todos los sitios donde está el 1 y fundamentalmente en sostén de los órganos. Estos colágenos son sintetizados por diferentes tipos celulares, pero principalmente por fibroblastos, ¿no? Pero también otras células pueden sintetizar estas proteínas. Este es un cuadro de resumen donde puedes encontrar el tipo de colágeno, el tipo de cadenas, cadenas alfa, alfa 1, dos cadenas alfa 1, en los diferentes tipos de colágeno, las localizaciones en los genes que comandan la producción de estos colágenos, el tipo de fría que tiene con sus medidas y dónde se encuentran principalmente, ¿no? Ya para hablar de traumatología, vamos a hablar de las principales lesiones que se producen en traumatología. Primero en forma genérica y después desarrollando cada una de las fracturas más comunes o lesiones más comunes que podrían entrar en un examen, ¿no? Entonces nosotros en traumatología tenemos diferentes tipos de lesiones, las más conocidas, las fracturas y las luxaciones, menos conocidos los esguinces, las contusiones y las atricciones, ¿no? La fractura, como tal, es la interrupción de la continuidad ósea, ¿no? O sea, es decir, se rompe el hueso, ¿no? Y también se puede usar ese término cuando hay ruptura de la continuidad cartilaginosa. O sea, cuando tienes una fractura articular en donde el cartílago se ha roto, también se puede llamar fractura, ¿no? Y se produce como consecuencia de un traumatismo. Este traumatismo es de intensidad superior a la que el hueso puede soportar, ¿no? Entonces, normalmente el hueso puede soportar ciertas cargas, puede soportar golpes directos o mecanismos indirectos, pero cuando se sobrepasa este umbral se produce la fractura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diferentes formas de clasificar las fracturas, ¿no? Habitualmente son traumáticas, también pueden llamarse patológicas cuando hay una enfermedad que debilita ese hueso. La más común es la osteoporosis, ¿no? Y también existen fracturas por estrés, ¿no? Las fracturas por estrés se traducen en microfracturas que se producen en forma repetitiva sobre un hueso y que le da tiempo a este hueso a reaccionar para poder curarse. Entonces, en una fractura por estrés tú vas a ver una fractura con una reacción perióstica intentando curar esa fractura, ya que es una acción repetitiva, ¿no? Era bastante frecuente en los paracaidistas y los soldados que eran sometidos a largas jornadas de ejercicios, ¿no? Y actualmente ya no hay mucha, mucho de esas fracturas en el ámbito militar y están más supeditadas al ámbito deportivo, ¿no? Donde un atleta en su práctica deportiva repetitivamente hace ciclos de ejercicios en los cuales traumatiza el hueso y entonces puede producirse una fractura por estrés, ¿no? En gimnastas, en saltadores, sobre todo en el miembro inferior. Entonces, nosotros clasificamos las fracturas como traumáticas, patológicas, por fatiga y las obstétricas, ¿no? Las fracturas se clasifican o son traumáticas cuando las lesiones traumáticas son el resultado de traumas externos. Y en los traumas externos nosotros tenemos dos mecanismos. Uno que es directo, es decir, cuando directamente sobre el hueso se golpea o se recibe un impacto y entonces el hueso se rompe en la zona donde ha sido impactado. Eso se llama mecanismo directo. Y el indirecto, cuando la postura se produce en un sitio distante. Y esto es muy, muy frecuente, ya que cuando nosotros tenemos a lo largo de las extremidades, en el cuerpo, zonas que son más duras y zonas que son, por así decirlo, más proclives a romperse. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la paleta humeral, o sea, la zona del codo. Entonces, cuando uno cae, puede apoyar la mano y puede perfectamente no fracturarse ningún hueso de la mano, ningún hueso del antebrazo. Y la fuerza se transmite hasta la zona más débil, que en este caso es la zona supracondilia, donde el codo pasa a formar la diáfisis del húmero, entonces ahí llega a romperse. Entonces, es un mecanismo indirecto. Uno se ha caído, apoyado el peso en la mano, pero la fractura se ha desarrollado en el húmero, que no ha sido golpeado directamente, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos indirectos. Lo mismo pasa en las fracturas de cadera. Cuando el paciente se cae o se tropieza y gira el pie bruscamente, cae todo su peso y no necesariamente la cadera es la que se golpea, ¿no? Si no, todo el peso del cuerpo cae sobre el miembro, al girar el pie produce la fractura, ¿no? La fractura patológica es consecuencia de traumatismo de poca intensidad sobre un hueso, patológicamente alterado por procesos generales. Entonces, esto es un poco saber con cuánta intensidad puedes producir una fractura, ¿no? Ya que si ustedes han visto que un niño salta tranquilamente desde una altura, a veces del tamaño de él o más alto del tamaño de él y no se hace nada, mientras que otro salta y se fractura. Entonces, si es que eso pasa, hay que sospechar que podría existir algún proceso general que haga que ese paciente tenga el hueso con menor resistencia, ¿no? Y en adultos la sospecha está fundamentalmente en lesiones tumorales, ¿no? Tumorales o pseudotumorales. O sea, una persona que por un traumatismo mínimo, una caída de escaleras, termina rompiendo su hueso, hay que sospechar que podría tener algo en el hueso, ¿no? O sea, lo normal es que resista hasta cierto punto. Las fracturas por fatiga, ¿no? Son por las exigencias mecánicas cíclicas, ¿no? O fuerzas de compresión repetidas. Entonces, eso es lo importante en la fractura por fatiga, es una lesión repetida. Y la obstétrica es una fractura que no debería producirse, pero que sí se produce. Y se produce porque el niño, al nacer, pasa por un canal estrecho, que es el canal del parto. Entonces, existe toda una técnica para que el niño pueda salir, ¿no? La rotación, la cabeza, luego rotación, salir un hombro, otro hombro. Pero a veces por las malas posturas del feto o por una manipulación inadecuada, el canal del parto comprime al feto, al producto, y le produce fracturas. Las más comunes son la del clavícula, ¿no? Que se produce justamente porque existe una dificultad para poder sacar los hombros. No se olviden que cuando se hace trabajo de parto, los hombros se sacan uno por uno, ¿no? No se sacan los dos a la vez, ¿no? Se saca primero uno, luego el otro. Entonces, a veces esa maniobra no se realiza bien y se rompe, pues, la clavícula, ¿no? Cuando los niños están en podálico, también por la necesidad de sacarlos rápidamente, se tracciona a veces los miembros inferiores y eso puede producir lesiones en el fémur, ¿no? Y mucho más alejado ya es la caída del niño en el momento del parto, que también puede darse, ¿no? Porque las salas de parto se han diseñado tal modo que la mujer está en una posición en la presión de litotomía para poder tener acceso al canal de parto y a veces, pues, el niño puede resbalarse y terminar en el suelo, ¿no? Entonces, son consideradas fracturas obstétricas. Felizmente, esas lesiones sanan rápidamente, ¿no? Entonces, decíamos que las causas de las aciones traumáticas son directas e indirectas y lo importante es el antecedente traumático, ¿no? O sea, si alguien viene con deformidad sin antecedente traumático o con dolor de una articulación sin antecedente traumático, no puedes pensar en una fractura, ¿no? Lo más probable es que sea un proceso inflamatorio, una artritis o una infección. Entonces, el antecedente traumático es básico y en el antecedente traumático hay que averiguar el mecanismo, cómo se ha producido, ¿no? O sea, hay que hacer un poco de investigación anamnésica de cómo cayó, cómo fue impactado, en qué parte del cuerpo se golpeó, ¿no? En medir la intensidad del dolor, ya que en las fracturas la escala de dolor no es tan alta, más alta es en las luxaciones, ¿no? Entonces, vamos a encontrar signos comunes para estas lesiones que son la tumefacción, la difusión, la deformidad, la movilidad normal, el crujido o crepitación, la presencia de equímosis, las flistenas. Disgregando un poco esto, no se olviden que la equímosis no es inmediata, ¿no? La equímosis aparece generalmente al día siguiente. Puede aparecer inmediatamente, pero lo más frecuente es que aparezca al día siguiente. El signo de Hennequin es esa equímosis que aparece en el brazo y en el codo cuando la fractura es en la cabeza del húmero, ¿no? En la parte superior del húmero. Y por gravedad, la sangre queda acumulada en el codo y en el brazo. Entonces, el paciente presenta edema, equímosis en la zona del codo, teniendo la lesión en la cabeza del húmero, ¿no? Ahora, la crepitación, el crujido y la movilidad anormal son signos patognomónicos de una fractura, ¿no? Entonces, me explico, tu pierna se mueve en el plano de flexión y extensión, tu pierna no se mueve en la lateralización a la izquierda o a la derecha. Entonces, si es que tú ves que hay movilidad anormal, o sea, normalmente no debe moverse a ese lado, ya tienes el diagnóstico de una fractura, ¿no? Las fracturas se clasifican encerradas y abiertas, primero, ¿no? Y eso es importantísimo determinar porque el capítulo o toda la parte de una fractura abierta implica un tratamiento orientado principalmente, uno, a evitar la infección y dos, a dar cobertura al hueso. Porque el hueso que no está cubierto, pues en el transcurso de las horas se va a sufrir necrosis. Entonces, mientras la fractura será cerrada, el tratamiento va a ir orientado al alineamiento, a la reducción, a la analgésia, etcétera. Pero si la fractura es abierta, tú tienes que hacer todo lo posible por tratar de que sea cerrada y de limpiarla para evitar la contaminación por los gérmenes, ¿no? También se clasifican a través del tipo de trazo, fundamentalmente para las lesiones diaficiarias. En las lesiones diaficiarias, en la parte larga de los huesos, existen ya clasificaciones basadas en el tipo de trazo, en cómo se ha roto, ¿no? Entonces ahí tienes las palabras de oblicua, ala de mariposa, pico de flauta, o con minutas cuando hay muchos fragmentos, ¿no? El momento terapéutico es un criterio que recién se ha acuñado porque lo normal es que una fractura se atienda inmediatamente, ¿no? O sea, se lesiona el paciente y se atiende inmediatamente, pero muchas veces por nuestra realidad los pacientes no se atienden inmediatamente, se atienden a los 10 días, 15 días, 21 días. Entonces, biológicamente ya existe la formación de un callo fibroso alrededor de esa fractura y el tratamiento va a cambiar, ¿no? Entonces el momento terapéutico debe ser clasificado básicamente en agudo, o sea, cuando el paciente recién ha venido y dice que hay que darle tratamiento al dolor, inmovilizar, y cuando ya es después del momento agudo, ¿no? Y finalmente siempre hay que diferenciar si la fractura es articular o es no articular. El pronóstico de una lesión articular es completamente distinto al pronóstico de una no articular, ¿no? Una lesión articular va a dar fundamentalmente secuelas tipo artrosis si es que no se logra reconstruir completamente la articulación. Y eso no necesariamente es dependiente del traumatólogo, puede ser también dependiente del mecanismo por el que se ha producido, ¿no? Una herida de bala, por ejemplo, en la rodilla, difícilmente va a sanar completamente porque va a destruir el cartílago y no hay forma que nosotros lo reconstruyamos ya que la bala, al ingresar y salir, produce un orificio que cuando sane no va a tener el cartílago, ¿no? Entonces, una fractura es cerrada cuando el foco de fractura no comunica con el exterior, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber una fractura con herida. O sea, al caerse uno de la bicicleta puede tener heridas y fracturas, pero estas heridas no se comunican con la fractura, con el foco de fractura. Entonces, ahí tú tienes una fractura cerrada con herida del antebrazo. Mientras que las fracturas abiertas, esta herida se comunica directamente con el foco de fractura. Puede ser grande o pequeña, pero sí hay evidencia de que la fractura se comunica directamente con la herida. Entonces, incluso el sangrado es distinto, ¿no? Un sangrado con grasa se llama porque el huesito tiene grasa. Entonces, uno logra diferenciar si es que es fractura expuesta o es una fractura cerrada con herida. Y eso es lo que les decía, de acuerdo al trazo que existe. Entonces, tendremos las fracturas del tipo transverso, o tipo 1 se llaman, en el cual un solo trazo existe y entonces puede ser oblicuo, puede ser oblicuo largo, pico de flauta, pero en realidad es un solo trazo el que existe y hay dos fragmentos, ¿no? Uno superior y uno inferior. El tipo 2, ya ven ustedes que hay dos trazos que se comunican y entonces existen tres fragmentos, ¿no? Uno el superior, uno el inferior y otro el intermedio. Y ese intermedio generalmente tiene contacto con los dos anteriores, ¿no? El tipo 3 se llama segmentaria porque en el mismo hueso hay dos zonas de fractura que no se comunican. Esa es la diferencia entre el 2 y el 3. En esta tercera, los trazos de fractura no se comunican, mientras que en la segunda los trazos se comunican. Entonces, es más grave porque este segmento, el del intermedio, queda desvascularizado, ¿no? Entonces, hay que tratarlo con mucha delicadeza para evitar su necrosis o posteriormente vayan a estar injertos, ¿no? En el tipo 4 son las conminutas, ¿no? La 4A es llamada moderada conminuta y la 4B es llamada gran conminuta. El 4B ya es el extremo, ¿no? Cuando existen traumatismos de alta energía, donde se pierde hueso, estalla el hueso, hay pedazos por todo lado. Y es más, cuando tú ves la radiografía, no encuentras continuidad entre uno y otro y te da la idea de que faltan pedazos o que se han quedado en la zona del accidente, ¿no? Lo más grave, de más simple a más grave, en esta clasificación tienes la lesión, ¿no? De 1 a 4. En cuanto a las fracturas articulares, hay que diferenciar si son simples o son simples cuando los fragmentos son grandes y son susceptibles de armarse, armarse con clavijas, con tornillos, pero son fragmentos grandes. Mientras que en las conminutas hay fragmentos muy pequeños, ¿no? Que a pesar de que tú lo armes va a haber daño en esta zona del cartílago, ¿no? Las moderadas o las gran conminutas. En cuanto al tipo de herida, ¿no? Tipo de herida, ¿no? Nosotros clasificamos en heridas 1, las cortantes. O sea, como si uno hubiese agarrado un cuchillo o un bisturí y lo hubiese cortado, ¿no? Se comunica hasta el hueso, pero es una herida cortante, ¿no? Los 2 es la herida tipo colgajo. La de tipo colgajo es una herida en la cual existe un pedículo que une el colgajo que está suelto al miembro. Son más graves las que tienen el pedículo distal, por una cuestión lógica de circulación, ¿no? La circulación viene del corazón hacia distal. Entonces, si el colgajo del accidente es de pedículo distal, es muy probable que la parte más proximal de la herida se muera o se necrose, ya que nosotros no tenemos flujo retrogrado, ¿no? O sea, no tenemos un corazón en el pie que bombee la sangre hacia el otro lado. Entonces, son de mejor pronóstico las que tienen un colgajo con el pedículo proximal, ¿no? Entonces, se levanta un pedazo de tejido, pero el pedículo está hacia proximal, o sea, está hacia la parte cercana al corazón. Entonces, ese colgajo va a recibir irrigación y es muy poco probable que se mueran los bordes. Mientras que si es al revés, si es al revés, por más que tú lo cosas o sotudes, lo más probable es que todo el borde o incluso más, un porcentaje mayor de tejido se muera. El tipo 3 son la pérdida superficial, en donde no hay generalmente dermis, ¿no? O sea, se pierde epidermis, dermis con exposición muscular, pero es superficial. Y la 4 es cuando la pérdida es profunda, ¿no? Fundamentalmente lesiones por traumatismos o accidentes de tránsito, o lesiones en campos de cultivo o en industrias, ¿no? En cuanto al tratamiento, en general, en general para las fracturas, ¿no? Nosotros básicamente hacemos en casi todas las fracturas lo mismo, ¿no? Reducción, inmovilización. Entonces, la palabra reducción significa acomodar o volver a colocar en sus correspondientes, con sus correspondientes relaciones anatómicas al hueso fracturado, ¿no? Y el término inmovilización lo usamos para denotar lo que usamos para sostener esa fractura en el tiempo, ¿no? Entonces, esas son las palabras que más van a encontrar ustedes como tratamiento de las fracturas, ¿no? Reducción e inmovilización. Siempre tiene que estar basado en un tratamiento funcional, porque no se olviden que las articulaciones que no están dañadas deben movilizarse, deben mantenerse activas. Los músculos que no se han dañado deben mantenerse activos para evitar la atrofia del miembro, ¿no? La reducción, entonces, se hace generalmente cuando la fractura está desplazada. Si la fractura no está desplazada, no requerirá reducción, ¿no? No requerirá ninguna maniobra porque la fractura no está desplazada. Entonces, cuando nosotros reducimos una fractura, debemos orientarnos o tener como gol estándar que la reducción debe ser perfecta, debe ser anatómica, debe ser lo más parecido a lo que era originalmente. Dos, debe ser precoz, ¿no? Y debe corregir todas las desviaciones. Por lo tanto, la manipulación debe hacerse siempre bajo anestesia. No es posible acomodar un hueso roto o una luxación si no hay anestesia, porque el paciente normalmente se va a defender por el dolor que siente, ¿no? Entonces, no nos va a permitir realizar una reducción adecuada, ¿no? La anestesia puede ser local. Cuando se tiene al paciente en el momento agudo, hay un hematoma. Y si nosotros a ese hematoma lo infiltramos con lidocaína, logramos un efecto analgésico en toda la fractura. Pero si ya pasan muchos días, ese hematoma ya está organizado, ya no hay forma de que se logre una adecuada anestesia, ¿no? Entonces, pasamos a una anestesia regional o general, ¿no? Para que se suprime el reflejo de hipertonía, se relaje el paciente y entonces nos podamos acomodar y realizar las maneras de reducción de la mejor manera, ¿no? Esto es bastante notorio cuando haces tratamientos en niños, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay forma de que a un niño tú le puedas hacer una reducción si no está anestesiado porque se defiende por el temor que tiene. La reducción se clasifica básicamente en dos, en reducción incruenta y reducción cruenta. Incruenta es cuando no se abre el foco de fractura. Entonces, puede ser manual, puede ser a través de una mesa ortopédica, con tracción cutánea, tracción esquelética, pero sin abrir el foco de fractura. Y cruenta es cuando tienes que abrir el foco de fractura, es decir, cortar la piel, las fascias, el periósteo y llegar a donde está roto para poder acomodar. Esta es una maniobra de reducción de una fractura de codo, por ejemplo, que se hace con maniobras de tracción y contratracción. Entonces, por eso, ven acá, hay dos personas. Uno es el que tracciona, otro es el que hace la oposición o llamada contratracción. Se corrige el var o valvo y rotación que haya y se lleva luego a la flexión del codo para acomodar el fragmento fracturado. Todo eso debe ser hecho en forma delicada, no debe ser hecho en forma brusca, porque si no, produciría más daño. La inmovilización viene a ser la técnica que se usa para poder darle en el tiempo a este hueso el adecuado alineamiento para que se pueda sanar. Debe ser absoluta, adecuada, prolongada e ininterrumpida. O sea, no es que te inmovilizas ahora, en la noche te lo sacas para dormir, debe ser ininterrumpida. En los casos de reducción cerrada se usa vendajes que pueden ser elásticos, pueden ser adhesivos, puede ser yeso, puede ser acrílico, férulas, tracción. Y cuando hay franar reducción abierta, entonces ya se usa material generalmente metálico. Y a este material recibe el nombre de osteosíntesis. Y en los materiales de traumatología tienes alambres, clavos, tornillos, placas, etc. Entonces la inmovilización es externa cuando va por fuera, o la fijación se hace con clavos y el montaje va por fuera del cuerpo. Entonces se llama fijación externa. Si han visto algunos pacientes que andan con sus clavos por fuera, es una fijación externa. Interna cuando abres el foco y ahí donde está la fractura le pones un tornillo, le pones un clavo, una placa, ¿no? Y también hay mixta, ¿no? Cuando haces esto, más esto, ¿no? O sea, haces interna, más externa. Por alguna razón, cuando hay inestabilidad, etc., también lo dejas enviesado, ¿no? Esta es una muestra de una férula posterior. Las células se usan fundamentalmente para prevenir que el edema produza compresión y alteraciones en la vascularidad distal, ¿no? Porque no puedes calcular cómo va a evolucionar en las horas el miembro que ha sido traumatizado. Entonces lo ideal sería, pues, que el paciente sufre un accidente y lo tengas en observación 48 horas para ver cómo baja, le pongas hielo, etc. Eso no pasa, entonces, habitualmente en la emergencia lo que se hace es ferulizar para que toda esta parte que no está cubierta por yeso pueda hincharse, si es que se va a hinchar, ¿no? Y puedan ponerse hielo hasta que se establezca el proceso inflamatorio y baje, ¿no? Porque entenderás que una férula no es una buena inmovilización, es una inmovilización precaria, ¿no? La mejor inmovilización es el yeso cerrado, circular, ¿no? Entonces si es que nosotros ponemos yesos circulares en emergencia, primero que debe ser bien acolchado, ¿no? Para que no lastime las prominencias óseas y debe ser cortado o hendido, como ven ustedes aquí, de cabo a rabo, o sea, de lado a lado para evitar la compresión circunferencial. No se olviden que el yeso no se expande, en cambio tu piel sí se expande, ¿no? Entonces, si se hincha, tu piel se expande, pero si el yeso está apretando, va a ser una compresión circunferencial y puede producir problemas mayores, ¿no? Y este, le decíamos el tratamiento funcional debe ser precoz para prevenir la atrofia muscular, la osteoporosis, la rigidez articular y tenosinuvial. Eso se conoce como la enfermedad de las fracturas, o sea, cuando uno se lesiona el pie por dolor, por edema, no mueve y después termina pues con una atrofia marcada y se nota inclusive cuando pasan los meses se nota la pierna que ha estado fracturada por la atrofia que tiene, ¿no? Entonces, es importante que se realice movilización activa de todas las articulaciones que no están inmovilizadas, ¿no? O sea, donde no esté yeso debe existir movimiento, ya no se deben hacer movilaciones pasivas ni masajes y siempre debe ser una movilización de modo repetido, ¿no? Cinco minutos cada hora y no debe causar dolor. Eso en generalidades de fracturas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las luxaciones. Las luxaciones son las lesiones traumáticas de una articulación o segmento anatómico en el cual hay una pérdida total y estable del contacto de las superficies. También se habla de luxaciones cuando un tendón sale de su corredera, ¿no? Entonces, no es exclusivo de huesos. También puede decirse luxación de tendones, ¿no? Luxación del, por ejemplo, un claro ejemplo, los peroneos. Otro ejemplo es el tendón de la porción larga del bíceps que tiene una corredera en donde debe estar situado y por algún traumatismo ese sale de esa zona en forma traumática, sangra y todo y demás y entonces queda inestable, ¿no? Entonces, eso se llama luxación, una pérdida total y estable del contacto entre las superficies. ¿Por qué se luxan las articulaciones? Primero, porque existe una precaria contención, por ejemplo, la articulación escápula humeral. La cabeza del húmero es muchísimo más grande que la glenoides. Si ustedes se acuerdan del esqueleto con el cual han trabajado en anatomía, se acordarán que la glena es algo que mide aproximadamente 20-22 milímetros de diámetro, mientras que la cabeza del húmero está en el orden de los 40-44 milímetros. Entonces, la relación entre cabeza y glena no es la adecuada y entonces la contención no es la mejor. Entonces, frente a un traumatismo hay facilidad para que se salga. ¿No? Para que se salga. También puede favorecer la luxación la laxitud cápsula-ligamentaria, ¿no? Fundamentalmente en articulaciones muy laxas como el hombro. Otro que favorece la luxación es el grado de la potencia muscular. Si no tienes un buen músculo, si tus músculos son atróficos, hipotróficos, entonces no hay nada que resista un traumatismo y tu articulación se va a luxar, ¿no? Y fundamental, y como cuarto como cuarto punto será pues la violencia ejercida sobre la articulación. Entonces, si es que estoy jugando rugby y se caen encima de mí un par de gorditos con mi brazo abierto, es muy probable que hagan palanca y por el peso de los gorditos con la violencia del traumatismo se me luxe el hombro, ¿no? Entonces, hay un círculo en el cual existe una articulación estable, ¿no? Anatómicamente están implicados la cápsula articular, los ligamentos, las masas musculares que son las que resisten al mecanismo que provoca el desplazamiento, ¿no? Entonces, si una fuerza intenta sacar el hombro de su sitio pero mi músculo es resistente o mi ligamento es resistente no se produce la luxación pero si esta fuerza es mayor que la resistencia del ligamento probablemente se va a luxar, ¿no? Los tipos de luxaciones son traumática, residivante, habitual y antigua. La traumática es la más frecuente, ¿no? Un paciente se cayó jugando fútbol y viene con su hombro buscó salir de su sitio, ¿no? Es un trauma intenso y es una luxación traumática. Se dice luxación residivante cuando existe una lesión ya de las partes blandas, o sea, la cápsula, o sea, los ligamentos y que cada vez que se da un traumatismo con menos intensidad vuelve a luxarse, ¿no? Entonces, eso se llama luxación residivante, muy frecuente en los hombros porque en el hombro cuando se produce la primera luxación generalmente se lesiona la cápsula y esa lesión de la cápsula hace que quede laxo. Entonces, frente a un traumatismo ya no tan intenso puede volverse a salir y entonces se convierte en una luxación residivante que va a requerir una reparación de la cápsula y de la lesión del labrum, ¿no? Ahora, la luxación se llama habitual cuando el paciente se luxa solo. Esto se veía bastante en gente que hacía esto para vivir, ¿no? En gimnastas o en gente que trabajaba en espectáculos, ellos solo se luxan y se reducen sus articulaciones sin dificultad, ¿no? Y se llama luxación antigua cuando pasa más de tres semanas. Si pasa más de tres semanas en una luxación, se da el efecto de pérdida de derechos de sitios, se llama, Entonces, ya no regresa la articulación a la zona porque la zona ha sido rellenada por tejido fibroso. Entonces, ya no hay congruencia entre las articulaciones. Y esta luxación antigua generalmente, pues, termina en artrobesis o en fijación dolorosa de la articulación. Y como les decía, también se puede luxar los tendones cuando están en... que tienen una corredera por la cual discurren, como en el caso de los tendones peroneos que pasan por la parte posterior del perone y se van hasta la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces, frente a un traumatismo en inversión del pie puede luxarse ese tendón. En la clínica nosotros lo que vamos a encontrar es dolor muy intenso. Entonces, si nosotros ponemos una escala de dolor entre una fractura, una contusión, un esguince y una luxación, el paciente que viene gritando de dolor está luxado, ¿no? Entonces, en el umbral más alto de dolor, 10 de 10 está la luxación. ¿Ya? Hay una sensación de desgarro profundo, fatigante, con tendencia a la lipotimia. Puede desmayarse el paciente por el dolor que siente, ¿no? Luego, de un tiempo, generalmente, una hora más o menos, el dolor disminuye, pero si lo tocas, se exacerba, ¿no? O sea, como que encontrase la posición en la cual ya no le duele y no quiere que nadie lo toque, ¿no? Esa es la característica de una luxación. Y como síntomas, pues te vas a tener la impotencia funcional, o sea, no puede movilizar la articulación en la manera como normalmente debería movilizarlo, hay deformidad y hay una fijación elástica de la articulación. Importante es la radiografía, ¿no? Fundamentalmente para hacer el diagnóstico, ¿no? Y para evidenciar si es que hay lesiones secundarias. ¿Cuáles son esas lesiones secundarias? Son las fracturas de algunas partes de la articulación, ya sea una tuberosidad, ya sea un reborde del hueso, de la glena o del cótilo, que si no se evidencia antes, incluso puede traer problemas médico-legales, ¿no? Ha habido casos en los cuales pacientes han dicho estaba solo luxado, lo han jalado y le han roto. Lo más probable es que ya estaba roto, ¿no? Pero eso solo lo puedes evidenciar con la radiografía previa. Si no tienes la radiografía previa y después tú lo reduces, lo jalas y aparece roto, es muy probable que el paciente sienta que lo has roto tú y no el traumatismo. En el hombro, las lesiones asociadas generalmente son las acturas del troquiter, ¿no? En el caso de la cadera, como es una copa y la cadera se sale traumáticamente generalmente hacia atrás, rompe el reborde, ¿no? O lo conocido como el labio posterior o la ceja posterior, ¿no? En el caso del codo, por ejemplo, el olecranon tiene en la parte anterior el gancho y entonces podría al momento de luxarse, romperse esta porción del hueso y entonces tú cuando lo reduces vas a notar de esta foto, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo tomar la radiografía con la lesión, ¿no? También sirve para evidenciar dónde está porque si entenderás en el plano la luxación puede irse adelante, atrás, arriba, abajo. La luxación como tal es la pérdida del contacto de la superficie articular pero hacia dónde se ha dirigido el fragmento eso lo vas a ver en la radiografía, ¿no? Y también dependiendo de eso va a depender las maniobras que realices para reducirlo. En la luxación es importantísimo reducirlo, es una urgencia. ¿Y por qué es una urgencia? Porque el cartílago que está fuera de su cápsula, por así decirlo, ¿no? Si pasan más de seis a ocho horas ese cartílago se muere, ¿no? Ya que las células de la parte cartilaginosa viven o se nutren por el líquido articular. Entonces es importante uno, reducirlo para la vitalidad del cartílago y dos, porque podría haber al no estar en una posición anatómica siempre va a existir compresión de algún nervio o algún vaso y entonces de esos dos de vaso o nervio el nervio no tiene mucha resistencia a la atracción, ¿no? Entonces si pasan las horas el nervio va a hacer parálisis, ¿no? Entonces tú lo reduces, lo dejas bien bonito pero después el brazo no se mueve porque ha tenido una parálisis, ¿no? Entonces deben plantearse siempre las siguientes etapas, ¿no? El diagnóstico que debe ser inmediato por el tratamiento clínico identificando las complicaciones neurológicas sobre todo vasculares también son posibles y óseas como la radiografía para ver si hay fracturas y hacer la reducción inmediata con anestesia, ¿no? Estudio radiográfico entonces, anestesia general o local en los dedos se pone pues local nada más o si está en los dedos son algo que generalmente ya no llegan luxados porque como el paciente se lesiona y nota que su dedo está chueco él mismo se lo jala, ¿no? Entonces llega ya reducido pero eso son cosas excepcionales, ¿no? Las maniobras de reducción deben ser suaves e inteligentes y luego de reducido hay que hacer una inmovilización adecuada y una rehabilitación posterior, ¿no? En el caso del hombro hay muchas maniobras para reducir un hombro una de ellas es la de coche la que están viendo ahí la maniobra de coche tracción contra tracción cuando se logra la reducción se percibe un crujido seco desaparece la deformidad y se recuperan movimientos pasivos, ¿no? Incluso el paciente también deja de dolerle con la intensidad que estaba complicaciones de las luxaciones son fundamentalmente las dificultades en la reducción la inestabilidad de la luxación ya reducida y esta inestabilidad puede deberse a que ha habido fracturas, ¿no? Atrofias musculares, rigidez articular posterior, calcificaciones heterotópicas, miocitososificantes fundamentalmente en niños, lesiones neurológicas y lesiones osculares. Hay una gama enorme de complicaciones que pueden tener las luxaciones. Luego tenemos los esguinces o entorsis, ¿no? Los esguinces son lesiones ligamentarias, ¿no? Asociadas a traumatismos que llevan una articulación a moverse más allá de los límites que tiene. Entonces, una articulación se mueve dentro de un rango y ese rango está limitado fundamentalmente uno, por la forma de los huesos y dos, por los ligamentos que lo contienen, ¿no? Entonces, si por alguna razón uno lleva el movimiento más allá de ese límite, lo primero que va a existir es una lesión en el ligamento, ¿no? Que puede estirarse el ligamento. Pero si es muy intenso el traumatismo, puede llegar a romperse el ligamento o en algunos casos romperse el hueso también, ¿no? Entonces, es difícil que exista una asociación de esguince más fractura, pero en medicina nada es absoluto, ¿no? Pero, o sea, generalmente cuando un paciente tiene fractura es muy difícil que tenga esguince y cuando un paciente tiene esguince es difícil que tenga fractura salvo que sean fracturas en la zona de inserción del ligamento, ¿no? Los esguince se clasifican básicamente en tres grados, ¿no? El grado uno, dos y tres, el uno es una lesión de los ligamentos sin llegar a romper ninguna fibra. Entonces, es el que se produce por distensión del ligamento, ¿no? El ligamento se estira, no llega a romperse ninguna fibra, entonces produce edema, dolor, dificultad para caminar y sana generalmente pues en cinco a siete días, ¿no? En la lesión de grado dos, en esta lesión existe ruptura de algunas fibras del ligamento, entonces al romperse algunas fibras del ligamento, estas necesitan un tiempo para cicatrizar, generalmente que está alrededor de las tres semanas, necesitan inmovilización porque si no sanan en forma laxa, o sea, sanan pero sanan sin la tensión adecuada, es importante inmovilizar los esguinces cuando son de grado dos. Y el grado tres es cuando existe ruptura total del ligamento, ¿no? Podría tener incluso una lesión de la cápsula, ya que el traumatismo ha roto el ligamento, entonces también puede haber roto la cápsula, está pegado, o sea, el ligamento no está suelto, reposa sobre la cápsula. La característica principal es que presenta inestabilidad, o sea, la articulación ya no es estable en la zona donde se ha roto el ligamento, ¿no? Entonces, existe pues un valvo forzado, un valvo forzado que uno lo examina, ¿no? La mejor forma de examinar, por ejemplo, esto es con anestesia, ¿no? Pero si es que hay la sospecha, pones anestesia y tú comparando con el otro lado ves si es inestable o no. También se puede hacer radiografías con estrés, se llama, ¿no? O sea, radiografías abriendo la articulación hacia ese lado, entonces ahí vas a notar que está mucho más abierta que la del lado, la comparativa con el otro lado, ¿no? Con eso hemos terminado la parte de las lesiones en general de la traumatología, ¿no? Ahora vamos a hablar específicamente de cada segmento en lo que es más común, ¿no? En las lesiones más comunes que se presentan podrían ser motivo de una pregunta de examen, ¿no? En las cinturas escapulares del segmento proximal del miembro superior fija la articulación glenumerada al tronco y comunica al miembro superior con el tronco, desde la base del cuello hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Se divide en tres regiones, la anterior o axilar, la media o deltoidea y la posterior o escapular. Los huesos que lo componen son pues la clavícula, el homóplato y el, o escápula y el húmero, ¿no? y también existe una articulación aquí que es la, entre el esternón, perdón, entre la escápula y las costillas, ya que existe un movimiento a través de los cerratos de desplazamiento del, del homóplato cuando se mueve el húmero. Los recuerdo anatómico de la cabeza del húmero, como les decía, ¿no? La cabeza del húmero es una semiesfera que tiene una angulación de más o menos 135 grados de la diáfisis con el centro de rotación de la cabeza, ¿no? Entonces, esa angulación se pierde cuando hay lesiones fracturarias. ¿Por qué se fracturan? Generalmente puede ser mecanismo directo, caída sobre el hombro o mecanismo indirecto, se cae uno, apoya el brazo en extensión y la fuerza se transmite directamente a la zona más débil, que sería la del cuello quirúrgico del húmero, ¿no? Entonces, se rompe ahí. Estas fracturas las clasificamos básicamente en extraarticulares y en intraarticulares. Y aquí tiene mucho que ver los músculos que se insertan en la parte superior del húmero para ver las deformidades que se van a producir y a la vez, si vas a hacer un tratamiento ortopédico, los músculos que tienes que relajar para evitar que se mantenga la deformidad, ¿no? Cuando el brazo está separado del tronco generalmente se producen fracturas en abeducción, o sea, se abre a comparación de estas cuando el brazo está separado del tronco menos 45 grados se producen fracturas en abducción, ¿no? Siendo la zona más débil la del cuello anatómico del húmero. También puede fracturarse el troquíter, ¿no? En el troquíter no se olviden se inserta dependiendo de la porción se inserta pues el supraespinoso, el infraespinoso o el redondo menor cuando estamos ya más atrás en la zona posterior, ¿no? Y en el troquín se inserta pues el supraescapular. Entonces pueden existir fracturas abulsivas se llaman porque la inserción del músculo tracciona el hueso y lo arranca, ¿no? Esto es muy común en las luxaciones ya que sobre todo en pacientes jóvenes donde tienen una musculatura bastante prominente se luxa al luxarse el hombro el músculo queda adherido al troquíter y se arranca pues aquí la inserción, ¿no? Entonces esta constituye una fractura que debe ser fijada porque no hay forma por ninguna maniobra vas a lograr poner el fragmento óseo en la cabeza, ¿no? O sea, no hay forma de que se logre a posicionar en el lugar adecuado donde iba y si no se hace eso el músculo va a perder la tensión de movimiento que tenía originalmente, ¿no? Entonces en el caso del troquíter las fracturas por más que parezcan mínimamente desplazadas como en esta de acá es mucho mejor si es que uno las sintetiza con tornillos, con alambre o como esto que están viendo acá que se llama o venque de tal modo que queda el fragmento adosado en la huella en la que se salió, ¿no? y así no se altera la función de este músculo. Una de las complicaciones fundamentales de las partes proximales de los huesos es la necrosis avascular y es porque muchos huesos tienen una circulación retrógrada para la cabeza, es decir, la circulación a la cabeza no le llega directamente por la por la por la cápsula sino va por el cuello en el cuello se forma un sistema arterial que se llama el sistema circunflejo y esto es está presente tanto en la cabeza del húmero como en la cabeza del fémur entonces hay unos vasos que van por el cuello y del cuello irrigan hacia la cabeza en forma retrógrada entonces cuando hay fracturas fundamentalmente desplazadas ¿no? entonces esta cabeza simplemente no recibe sangre y al no recibir sangre en el tiempo se empieza a necrosar y una vez que se necrosa se reabsorbe ¿no? entonces pierde su esfericidad y todo lo demás entonces tiene después esta complicación ¿no? una necrosis de la cabeza es importante antes de la aparición de las tomografías era bueno parte de alucinación era ¿no? tenías que tomar placas fundamentalmente en cuatro posiciones o sea tomabas frontal perfil y tomabas las oblicuas ya sea oblicua derecha oblicua izquierda entonces con esas cuatro radiografías tú te dabas idea de dónde estaba cada segmento ¿no? cada segmento como ustedes ven acá ¿no? por ejemplo esta es una fractura del húmero proximal en cuatro partes una parte es la cabeza esta que ven acá que está en varo la otra parte es el troquín donde se inserta el subescapular el troquíter donde se inserta el magnitorotador y la diáfisis ¿no? entonces tienes cuatro pedazos actualmente ya existe tomografía ¿no? entonces por ejemplo una cosa que ya es un consenso es que en fracturas articulares tú debes tomar tomografías ¿no? no para no para ver no para ver si hay fractura o no o sea porque la fractura se ve en la en la placa en la radiografía sino para poder determinar en la planificación cómo vas a abordar esa esa fractura entonces fractura articular debe verse con tomografía no con resonancia ojo con eso el tratamiento ortopédico de las fracturas consiste en reducirlas ¿no? porque normalmente vas a tener desplazado como se ve aquí en la figura de la izquierda donde vas a tener el fragmento en amarillo el distal y en rojo el proximal y no hay contacto entre ellos ¿no? entonces tú tienes que lograr esto de acá lo que está en la cuarta figura que el rojo y el amarillo estén uno sobre el otro ¿no? y eso lo haces a través de maniobras bajo anestesia general aunque actualmente ya no se hace mucho este tratamiento por el el tiempo que demora en sanar ¿no? o sea tienes que inmovilizarlo y para que sane ese hueso habitualmente pues tienes que estar más o menos de 6 o 8 semanas y 6 o 8 semanas de inmovilización del hombro es condenar al paciente a una rigidez ¿no? hombro congelado rigidez articular entonces estas fracturas si están así de desplazadas así de desplazadas van a cirugía directamente la que no va a cirugía es la fractura no desplazada no olvidarse de eso o sea es un criterio así general básico ¿no? fractura no desplazada puede tratarse ortopédicamente fractura desplazada debe tratarse quirúrgicamente ¿no? ahora una fractura no desplazada puede tratarse quirúrgicamente también puede tratarse quirúrgicamente básicamente para que el paciente pueda recuperar más rápidamente su movilidad ¿no? pero podría tratarse con yeso este es el yeso que antiguamente se ponía actualmente ya no vengan a nadie por la calle caminando con un yeso tóraco brachial ¿no? que era para fracturas del tercio superior del como ven ustedes en rotación externa e incluso no sé si han visto en algunas películas un palito le ponían acá en aeroplano para que pueda sostener esto y no se raje el yeso con su palito masivo acá entonces esto ya no se usa queda como histórico otra técnica para reducir es usar el peso del del brazo para lograr que se alinee el fragmento ¿no? y eso se conoce como el yeso colgante el yeso colgante es un sistema en el cual nosotros le ponemos peso en la parte baja aquí donde ven ustedes una especie de argolla en el lado del codo ahí le pones peso le pones un peso generalmente de un kilo o sea una botella de cloruro ¿no? y sostienes el peso del antebrazo con un cabestrillo en el cuello ¿no? entonces este peso hace que en forma permanente es como si alguien estuviese jalando el brazo permanentemente ¿no? entonces logra mantener este la reducción de la fractura el problema es en las noches ¿no? porque se debe realizar una atracción suave en la cama entonces si vas a tratar a un paciente con esta técnica habitualmente las primeras dos o tres semanas tiene que dormir semisentado o sentado porque si se echa se va a perder pues todo lo que estás consiguiendo con el yeso colgante ¿no? el tratamiento quirúrgico de estas fracturas pues consistirá en reducir e inmovilizar ¿no? entonces reducir es poner los fragmentos en su sitio y en inmovilizar inmovilizar se llama pues a las técnicas que tú usas para que esto quede fijado y no se vuelva a soltar en el tiempo que demora en sanar ¿no? que normalmente pues para un hueso es habitualmente de los tres o cuatro meses entonces el elemento de osteosíntesis le da ese sostén para que los fragmentos no se vuelvan a desplazar ¿no? en este caso por ejemplo para el tercio proximal del húmero y en forma genérica para casi todos todas las partes proximales o distales de los huesos largos existen placas ya anatómicas o sea placas que tienen que son moldeadas a la forma del hueso y que se colocan en esos segmentos es decir hay una placa para húmero proximal una para húmero distal una para codo una para platillos tibiales otro para la parte del tobillo o sea vienen ya moldeadas en la forma del hueso ¿no? cuando uno cae en los acerios anterointernas cuando uno cae sobre la mano en rotación externa como ven ustedes acá y abeducción se puede producir una luxación anterointerna o también una fractura ¿no? una luxofractura ¿qué lesiones acompañan a las luxaciones anterointernas? la luxura de la cápsula ligamentaria a nivel de inserción o desprendimiento con el periósteo del homóplato lesión del rodete glenoideo puede haber fractura del reborde glenoideo muesca cefálica conocida como el nombre de lesión de gilsach puede romperse el manguito rotador y puede fracturarse el toquita son lesiones severas graves y que hay que evaluar todo lo que es hueso se evaluará con tomografía ¿no es cierto? esta fractura de reborde glenoideo se ve en la tomografía la muesca cefálica se ve en la tomografía la fractura del toquita se ve en la tomografía y si tienes sospecha de que se ha roto el manguito rotador no es la tomografía lo que debes pedir sino una resonancia magnética ya que el manguito rotador es un tendón un músculo y un tendón que eso no va a aparecer en la tomografía ¿no? las complicaciones precoces son pues las lesiones neurovasculares ¿no? como les decía al momento de salirse el 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 hombro de su sitio tracciona un nervio y en el caso del hombro este nervio es el nervio circunflejo ese nervio circunflejo va por la parte posterior e inerva el deltoides entonces si uno deja pasar mucho tiempo se produce una parálisis del deltoides como complicaciones entonces tenemos la lesión del nervio circunflejo la fractura del troquiter que la vimos antes la lesión de Bancar es esto que ven ustedes aquí en la imagen esto es una representación de la glena ¿no? en forma de pera y a la glena lo recubre el rodete glenoideo ese rodete glenoideo amplía la superficie de contacto de esta articulación y cuando se luxa se arranca su inserción del rodete glenoideo y generalmente esto va en las luxaciones anteriores la luxación más común del hombro es hacia la zona anterior entonces al salirse desgarra el rodete glenoideo y esto se conoce con el nombre de lesión de Bancar la fractura de Gilsach es la muesca que se produce en la cabeza y si es que esto no es reparado adecuadamente o no cicatriza adecuadamente vas a tener una luxación recibante ¿no? esta es una imagen de una maniobra de Hipócrates para poder reducir la 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 luxación de hombro en esta maniobra de Hipócrates la hace solo el el examinador no necesita ayuda de otro perdón y este tracciona el brazo con sus brazos introduce el talón sobre el sobre el hueco axilar y con el pie hace pues la la maniobra de sacar la cabeza del hueco axilar ¿no? esta es la maniobra de Cocher que es la más usada la más común consiste en tracción rotación externa aducción y luego rotación interna ¿no? este si requiere que haya contratracción acá porque si tú estás jalando esto así como ven acá estas dos manos jalan el brazo y no hay resistencia aquí te vas a llevar al paciente ¿no? entonces tiene que haber una sábana aquí para poder hacer resistencia a la tracción que estás realizando y una vez que ha sido reducido se debe usar un vendaje de mel po se llama en el cual va el brazo pegado al cuerpo ¿no? por tres semanas así no parezca mucho desde por tres semanas la técnica de stimon es una técnica que se usa frecuentemente esta de acá pero requiere que el paciente se relaje porque imagínate está luxado y vas a hacer que jale un peso cargue un peso no lo va a hacer ¿no? anestesiado o relajado y sobre todo cuando son residuantes puedes usar esta técnica ¿no? la reducción la técnica de Leyden-Meyer esta que se ve aquí también es bastante dolorosa requiere anestesia porque lo vas a traccionar hacia en abeducción ¿no? la de coche es esta que están que está explicada acá y en la anterior y este se hace pues tracción en rotación interna abeducción del brazo presionando el húmero ¿no? entonces se logra la reducción cuando es residuante también se usa la maniobra de la silla en una silla se le hace sentar al paciente y la contratracción la hace el respaldar de la silla entonces se pone un peso sobre el sobre el brazo o se jala ¿no? el examinador jala, jala, jala el brazo y el respaldar de la silla está en el hueco axilar entonces se relaja y se logra la reducción es la maniobra de coche que es la más común ¿no? ¿cómo se evalúa el nervio axilar o nervio circunfleco? es el mismo ¿no? se evalúa este nervio como les decía inerva el deltoides pero felizmente este nervio es mixto es decir es sensitivo y motor entonces hay una zona que es la zona central del hombro en donde uno puede examinar con una aguja o con un elemento punzante sin hacer daño obviamente si el paciente no tiene sensibilidad en esa zona hay una lesión del nervio axilar ¿no? seguimos bajando y nos vamos a la zona supracondilia que es la zona como les decía donde se lesiona pues la paleta humeral ¿no? generalmente por mecanismo indirecto muy raro que sea mecanismo directo en niños es la fractura más frecuente 75% en niños ¿no? trazo supracondilio encima de los cóndilos del hombro también es bastante peligroso por este tipo de trazo ya que no se olviden que aquí pasa la arteria humeral ¿no? entonces al pasar la arteria humeral podría uno romperse dos ser comprimida y producir una lesión vascular distal ¿no? entonces son fracturas por extensión se usa la clasificación de Garland ¿no? cuando se llama tipo 1 cuando no hay desplazamiento cuando está todo en su sitio o sea fractura no desplazada por lo tanto su tratamiento será ya no se hace reducción porque no porque no está desplazada sino la inmovilización nada más ¿no? inmovilización las fracturas del radio distal la mayoría de las fracturas del radio distal ocurren como lesiones aisladas en uno en jóvenes que están haciendo deporte que sufren caídas y que el nivel de energía es relativamente alto y dos en ancianos con hueso osteoporótico que sufren una caída simple de nivel están caminando se resbalan se caen apoyan en la mano y se rompe la muñeca ¿no? en esos dos tipos de pacientes se producen las fracturas de radio distal habitualmente ¿no? pero pueden ocurrir en otros pacientes la más frecuente son los pacientes mayores ¿no? y este porque tienen teniendo riesgo de osteoporosis el paciente generalmente se lesiona pues la muñeca porque no tiene buena calidad ósea entonces en una en una fractura de muñeca hay que evaluar estos esta esta radiografía normal debe servirte como parámetro para ver que el estiloides del radio está más alto que el estiloides del cúbito ¿no? este de aquí con este de aquí pues eso da la inclinación radial ¿no? inclinación radial habitualmente cercana a los 25 grados ¿no? luego la cabeza del cúbito con el radio generalmente son paralelos en esta radiografía que están viendo acá hay una una varianza cubital negativa en donde está más abajo que también es normal pero es mucho cuando hay fractura tú vas a ver la cabeza aquí arriba ¿no? con este fragmento colapsado son las fracturas más comunes en el antebrazo las fracturas de radio distal ¿no? y que por ejemplo en estos casos de estos niños requieren manipulación y reducción cerrada la clasificación generalmente está basada en en el número de fragmentos que hay y el compromiso de las fosas tanto escafoidea como semilunar ¿no? las tipo 1 y 2 son extra articulares es decir no hay compromiso de las fosas ¿no? y las complicaciones son infrecuentes lo más importante aquí es lograr una adecuada reducción de esos parámetros que vimos al inicio que eran la inclinación radial la angulación del radio para evitar que tenga complicaciones mientras que las 3 y 4 ¿no? se extienden generalmente lesionando la articulación la carie articular ¿no? hay la fosa escafoidea y la fosa semilunar también pueden estar asociadas a fracturas del tercio proximal del cúbito lo que las hace más inestables todavía y que requieren tratamiento posterior esta de aquí por ejemplo puede tener el compromiso del estiloides cubital ¿no? esta es la fractura de radio con compromiso del estiloides cubital y estas de acá pueden alterar la articulación radio distal radial urnar urnar joint que es la articulación radio cubital distal ¿no? y son inestables ¿no? con estos fragmentos articulares esos son los huesos que intervienen en la muñeca en un corte donde se ve pues el radio el cúbito como ven ustedes el cúbito no tiene contacto con la con el carpo ya que existe una membrana en el medio que es el fibrocartílago triangular ¿no? que va de la apófisis del estiloides hasta el radio ¿no? entonces el radio es el que el que se articula con el carpo el escafoide tiene una fosa ahí y el semilunar tiene otra fosa entonces esas son las las características anatómicas de este segmento los nervios que van hacia el brazo no se no olvidarse son el nervio mediano el nervio cubital y el nervio radial son tres nervios ¿no? y cada uno de ellos tiene específicamente zonas de inervación este sensitiva al igual que tiene grupos musculares motores este ya específicos ¿no? entonces y lo más fácil de evaluar no es lo motor sino lo sensitivo ¿no? o sea la parte sensitiva de la mano es para el medio mediano son el pulgar el índice el medio y la mitad del cuarto dedo para el cubital será pues la otra mitad del cuarto dedo y el quinto dedo y para el radial es la zona dorsal del pulgar el segundo y la base del tercer y cuarto esas fracturas de radio distal se han conocido durante años como la fractura de coles 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 describió una fractura básicamente extraarticular a dos centímetros y medio de la articulación ¿no? y con desviación dorsal ¿no? en dorso detenedor esta que ven ustedes acá fractura en extinción ¿no? con desviación dorsal extraarticular y todas las fracturas pasaron a llamarse fractura de coles actualmente ya esos términos se han dejado de lado se llama básicamente fractura de radio distal y lo que se evalúa es el compromiso articular el compromiso extraarticular y la estabilidad que pueda quedar después de la reducción porque todas esas fracturas deben ser reducidas es una de las de las de las cosas que siempre se debe hacer ¿no? se viene una fractura de muñeca se toma la placa se reduce y ahí se evalúa porque como ustedes han visto de repente al al inicio en esta en esta toma de aquí aquí o sea uno aquí no puede ver si está esta fosa esta fosa está acá está roto igual que aquí ¿no? o sea ve unos fragmentos encima del otro hay que reducir y una vez que se ha reducido poder tomar decisiones de qué hacer ¿no? estos sinónimos este son importantes conocerlos históricamente ¿no? entonces la fractura de coles será la fractura que este tiene desviación dorsal la fractura de smith será la fractura que tiene desviación molar ¿no? o sea se llama también coles invertido ¿no? la fractura de barton es una fractura solo de la fosa del semilunar en donde toda la muñeca se desplaza hacia hacia la parte volar o hacia la parte palmar por así decirlo ¿no? la de Hutchinson es sola de la de la de la de la de la fosa escafoidea y la de Schauffer es de la del estiloides radial la puntita del estiloides pero todo eso está ahora actualmente enmarcado como fractura de radio distal ¿no? coles definido por la fractura transversa metafisiaria del radio por encima de la muñeca ¿no? con desplazamiento dorsal esta es la característica de la fractura de coles o sea si alguien te dice fractura de coles fractura extraarticular por encima de la muñeca 3 centímetros 2.5 3 centímetros y el desplazamiento es dorsal ¿no? y el desplazamiento es dorsal es la más frecuente es la forma más frecuente de la fractura de radio distal ¿no? entonces se produce por el mecanismo de caída puede ser indirecto ¿no? generalmente en pacientes mayores ¿no? donde hay osteoporosis y entonces la compresión por el peso produce la fractura ¿no? ¿qué es lo que ves? tú ves una deformidad en dorso detenedor eso se llama ¿no? la deformidad en dorso detenedor no patológica desplazamiento radial deformidad en zig zag el cúbito protruye como les decía el cúbito normalmente este está más bajo que el que el estiloide es del radio pero cuando existe la fractura entonces el cúbito sobresale tuvefacción que se rea en horas la equimosis no es inmediata ¿no? cuando tocas duele donde está roto ¿no? hay impotencia funcional si no está desplazada el dolor es espontáneo impotencia funcional poco importante esto es importante porque muchos pacientes vienen dicen me caí hace tres días ¿no? pero si podía mover ahora me está hinchado y me duele ¿no? le tomas la placa y está roto pero no desplazado cuando no está desplazado no hay una impotencia funcional marcada ¿no? cuando están desplazados hay chasquido hay crujido ¿no? el signo de la cuerda de los radiales de Belpot los radiales son los tendones que extienden la muñeca y se palpan en la parte dorsal entonces cuando está roto cuando está roto el radio estos tendones sobresalen por así decir tú los puedes tocar como si fuese una cuerda ¿no? no se puede mover en forma activa y pasiva y lo que más lo que más se nota es la deformidad ¿no? como ven ustedes ahí está desviada la muñeca y entonces tú lo vas a notar por fuera bien deformado el tratamiento casi siempre es conservador ¿no? o sea para que para que una fractura de radial sea quirúrgica tiene que ser articular y desplazada entonces una de coles que es no articular casi nunca nunca se opera ¿no? y se inmoviliza por seis semanas tres semanas con braquio palmar y tres semanas con antebraquio palmar en posición funcional se debe hacer la reducción bajo anestesia para poder colocar el fragmento desplazado en su sitio ¿no? se usa anestesia intrafocal se tracciona la primera maniobra es la hiperextensión luego se lleva la flexión y luego se tira la desviación cubital ¿no? se pone yeso y se toma el control radiográfico esto que está aquí está en controversia la inmovilización por seis semanas actualmente este se está tratando los pacientes ya no con yeso braquio palmar sino con antebraquio palmar sobre todo si son fracturas estables ¿no? porque el yeso braquio palmar produce rigidez de codo el codo está bloqueado entonces si la fractura es estable la fractura no es inestable no necesita usar yeso braquio braquio palmar puede ser antebraquio palmar pero si uno revisa textos esto es lo que está en los textos ¿de acuerdo? ¿qué complicaciones puede tener el tratamiento de la fractura de coles? muchos ¿no? síndrome compartimental fundamentalmente en los músculos intrínsecos de la mano ¿no? por compresión del yeso presión del nervio mediano la atrofia de sudek o distrofia simpático refleja también por el yeso consolidación viciosa no tan este no tan exigente como como en otros segmentos es decir hay muchas personas que tienen su su muñeca en consolidación viciosa o sea mea chueca pero le sirve para todo para trabajar para peinarse para hacer su vida normal entonces no no es limitante la pseudoartrosis es muy rara ya que este fragmento esta zona se pega fácilmente la rigidez articular también es una de las complicaciones más frecuentes fundamentalmente en las articulaciones de los dedos ¿no? las artrosis postraumáticas la rotura tendinosa también es otra complicación frecuente ya que si ustedes se acuerdan de la anatomía en la zona dorsal de la muñeca pasan todos los tendones extensores pegados al hueso entonces cuando existe una fractura hay bordes filosos del hueso que podrían llegar a romper los tendones y menos frecuente la inestabilidad mediocartiana la fractura de Smith es pues como decíamos es la coles invertida esta es en extensión y esta es en flexión o sea el fragmento se va hacia adentro se llama coles invertido tiene una fractura con la circulación palmar desplazamiento palmar de la mano y radio distal deformidad ya no se conoce en dorso de tenedor sino en pala de jardinero y esta es una fractura bastante inestable entonces habitualmente estas fracturas las de Smith se tratan quirúrgicamente o por lo menos se colocan clavos percutáneos para fijarlo ya que el yeso a veces es insuficiente frecuente en pacientes jóvenes y es mucho menos frecuente que las fracturas de coles puede acompañarse de la flexión radiopartiana el mecanismo es una caída en hiperflexión palmar al revés de la coles cuando uno cae lo normal es que pongas la palma de la mano no es que pongas al revés la fractura de Barton como les mencioné es una fractura que se da en el margen de la fosa semilunar es una fractura articular al ser una fractura articular entonces estas fracturas no se tratan en forma ortopédica generalmente se pone o una placa o un tornillo porque esto de acá se desplaza y todo el carpo se desplaza entonces es importante diferenciar eso las que se tratan ortopédicamente las extra articulares luego tienes la fractura de Hutchinson que se da generalmente en conductores choferes de coche que al momento de chocar estaban agarrando el volante entonces impacta sobre su estilo de radial y se produce la fractura del estilo de radial también es una fractura articular y entonces muchas veces requiere tratamiento quirúrgico esto es lo que tienes que lograr recuperar cuando tratas fracturas de radial las angulaciones que son las propias de la de la anatomía normal un ángulo de 25 a 30 de inclinación radial que este que es el estilo radial esté más alto que el estilo de escuital y que no exista colapso de esta zona entonces eso lo logras con las maniobras de reducción y esto es un dorso de tenedor esta es la típica imagen de una fractura de radial en el perfil ven ustedes como está el fragmento dorsal hacia atrás es una coles entonces tienes como si fuese un tenedor volteado lo miras en dorso de tenedor y esto de acá ¿se acuerdan que les decía que el estilo radial debe estar más alto que el estilo de escuital entonces cuando ha habido impacto esto se ha roto y se ha desplazado hacia adentro va a tener que el estilo de escuital protruye aquí estará el estilo de escuital y aquí estará el estilo de escuital entonces se da esta deformidad de la inclinación radial o la deformidad en zigzag se llama es la imagen típica de una fractura de escuital desplazada se impacta desde acá y terminando con la muñeca luego vamos a la fractura más común de la mano que es la fractura de la base del del primer metacarpiano conocida como fractura de Bennett esta fractura se produce generalmente por mecanismo de extensión del pulgar y el ligamento que está aquí es muy muy fuerte entonces se arranca el hueso y se queda este fragmentito pegado al ligamento y al segundo metacarpiano y aquí traccionan aquí llegan los abeductores los músculos los tendones abeductores del pulgar llegan a la base del pulgar entonces estos traccionan y lo sacan del trapecio que es este de acá por eso se conoce como el nombre de luxofractura de Bennett como ven en la imagen radiográfica si ustedes se dan cuenta el fragmento chiquito pequeño se ha quedado aquí adosado al ligamento se ha roto se ha roto la base del metacarpiano y se ha salido del 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 trapecio y por qué se sale porque aquí está jalando los músculos o los tendones abeductores del pulgar entonces esa es la fractura de Bennett la fractura de Bennett esto de aquí es para ilustrar las lesiones que pueden ocurrir cuando se fracturan o cuando se este se lesiona el el pulgar ya que existe una 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 estrecha relación entre los ligamentos y las inserciones de los tendones ¿no? para poder repararla el ligamento colateral cubital es el más frecuente en 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 romperse y esto se daba generalmente o es conocida como la lesión del pulgar del esquiador ¿no? cuando ustedes bueno acá en el Perú no se esquía pero puede uno imaginarse cuando esquías agarras los bastones de esquí con las muñecas en neutro y entonces si es que el el bastón del esquí se atraca en algo o golpea con algo lo que va a hacer es empujar el pulgar hacia la parte interna hacia el cuerpo ¿no? entonces arrancando este ligamento o sea casi acá está tu palo de esquí y ese palo de esquí sufre un sufre un golpe con algo entonces este este dedo se va para para al lado radial y rompe este ligamento ¿no? se conoce como el nombre del pulgar del esquiador la ruptura del ligamento colateral cubital y en frecuencia el otro hueso que se lesiona en el carpo es el escafoides ¿no? y el escafoides hay que tener el conocimiento de que tiene pues una alta posibilidad de hacer necrosis vascular cuando las fracturas son del polo superior por lo que ya dijimos antes porque existe una circulación retrógrada es decir la arteria nutricia ingresa por la parte distal y los vasos ascienden hacia la zona proximal entonces cuando hay fracturas a este nivel lo más probable es que el segmento proximal se quede sin aporte vascular y hagan este necrosis vascular o pseudoartrosis ¿no? este es uno de los huesos que si es que la fractura es del polo proximal es indicación quirúrgica ¿no? ya cuando se establece la artrosis cuando se establece la pseudoartrosis o sea cuando no pega este que está en rojo es el segmento que se ha quedado desvascularizado ¿no? entonces se pueden hacer tratamientos como el injerto de matirus que es un injerto tricortical porque este hueso es importantísimo para la dinámica de la muñeca sobre todo en longitud o sea cuando está colapsado es donde empiezan los problemas producen artrosis en esta zona entonces se coloca este injerto cortical para poder darle longitud en el injerto de matirus luego las luxaciones de los dedos ¿no? las luxaciones de los dedos este nosotros tenemos que hacer siempre un examen clínico para determinar la función del nervio y determinar si el tendón se ha este desgarrado en su inserción porque no se olviden que estos tendones de los dedos sobre todo los extensores son muy delgados a diferencia de los flexores los flexores son cables gruesos que no se no se desgarran habitualmente y si se rompen se rompen por algún mecanismo cortante mientras que los tendones extensores sí con un traumatismo está jugando básquet te cae la pelota pum y se puede romper el extensor y se te cae el dedito y no puedes extenderlo se debe hacer rayos X para confirmar el diagnóstico la anestesia de un dedo siempre se hace un bloqueo digital en la base del dedo los dos nervios digitales el cubital y el radial de cada dedo que van al costado del tendón flexor para reducir una luxación hay que traccionar en la línea de la porción distal del dedo y la deformidad debe incrementarse un poco solo antes de que la articulación cuando vuelve a su posición esto es importante para reducir luxaciones entonces cuando uno tiene que reducir una luxación debe anestesiar luego traccionar y hacer un movimiento de hiper podemos llamarle hiperluxación o sea como si lo estuviese sacando más de su sitio y luego lo reduces esa es la forma como se reducen las flexaciones siempre hay que abrir la zona esta para que la cápsula no se interponga no solamente es cuestión de jalar hay que jalar hiper extender y recién reducir generalmente cuando se reduce ya son estables se hacen nuevas radiografías y la inmovilización de los dedos se hace de diferentes maneras ahí puedes usar una férula puedes usar un dedo el dedo adyacente como férula ya que el dedo que está al costado le va a servir como férula o también puedes poner las férulas especiales para cada dedo como hay y esto es importante advertir que el edema que se produce con una luxación no baja rápido persiste generalmente algunos meses al igual que la pérdida de función vamos ahora a empezar con las lesiones del miembro inferior en cuanto al miembro inferior lo más común es pues la cadera la fractura de la cadera es una de las cosas más comunes en la población senil y aquí tenemos que diferenciar en las fracturas de cadera tenemos que diferenciar en dos tipos las fracturas mediales y las fracturas laterales esto de aquí básicamente se refiere a que cuando es medial la fractura cuando se dice que esta es una fractura medial nos referimos a que la fractura es intracapsular está dentro de la cápsula y decimos que la fractura es lateral cuando está por fuera de la cápsula entonces para recordar la cápsula la cápsula de la cadera empieza en el acetábulo y se dirige cubriendo la cabeza hasta el cuello hasta la base del cuello entonces las fracturas que se producen en el interior de esta cápsula se conocen como mediales y son de mala vascularidad por la razón que ya dijimos antes es decir tienen una circulación retrógrada a través de los vasos circunflejos si no son tratadas no consoliden eso también es importante que conozcan cuando una fractura es articular es muy difícil que consolide ya que el pH del líquido articular inhibe la formación de puentes óseos entonces se mete sinovia en esa zona se produce una película que cubre por así decirlo las dos heridas del hueso y nunca se forma un callo entonces las fracturas que son articulares siempre van a requerir compresión interfragmentaria por cualquier método puede ser generalmente con tornillos pero la idea es que se comprima se ajuste se ajusten los dos fragmentos para que quede sellado hueso con hueso si queremos que consolide entonces ese es un concepto que debe entender una fractura no tratada no consolida se va a la seduartrosis necrosis aséptica en el 33% de los casos y esto es importante no depende si se opera o no se opera ¿por qué? porque es dependiente de la vascularidad que tiene el hueso no curan contracción excepción la excepción a esto es las fracturas mediales engranadas en barro en algunos casos se fractura intracapsular y un hueso se encaja dentro del otro o sea un pedazo se encaja dentro del otro y eso se conoce como impactada en valvo entonces la cabeza se introduce dentro del cuello queda más corto pero al introducirse dentro del cuello es de mejor pronóstico ya que podría esa zona consolidar y entonces vamos al otro lado las laterales las fracturas laterales son las fracturas que se producen por fuera de la cápsula entonces estás hablando de la zona de la base del cuello y de la zona de los trocánteres trocánter mayor trocánter menor ¿de acuerdo? esta zona tiene buena vascularidad ya que los trocánteres reciben inserciones musculares entonces tienen una buena vascularidad la cabeza al haberse roto por fuera de la cápsula tiene íntegro su circulación circunfleja o sea las arterias que llegan a la cabeza están entrando por el borde de la cápsula entonces estas fracturas no hacen necrosis vascular entonces por eso es que aún no tratadas consolidan entonces estas fracturas si no se operan por alguna razón el paciente es muy anciano tiene comorbilidades que se yo su pronóstico es bueno o sea en el tiempo en 3-4 meses la fractura consolida incluso rotada chueca acortada pero consolida ¿no? más bien al revés algunas fracturas que son operadas pueden hacerse de artrosis y eso es porque la manipulación puede producir disminución de la vascularidad de algún segmento nunca hacen necrosis aséptica ¿por qué no hacen necrosis aséptica? porque la cápsula está íntegra y por ahí está llegando sangre a la cabeza ¿no? salvo en niños dicen ¿y por qué en los niños la cápsula se extiende hasta más abajo? entonces podría alterar su circulación curan contracción y se engranan en rotación externa entonces esos dos criterios hay que tener en fracturas de cadera ahora clínicamente ¿cómo encuentras una fractura de cadera? primero impotencia funcional antecedente de caída el paciente se ha caído y generalmente no vienen rápidamente excepto aquellos que viven con familiares cercanos pero pacientes que viven solos o con su pareja nada más se caen se meten a la cama esperan pensando que es un golpe y generalmente a los 3-4 días porque no pueden caminar recién vienen pero si vienen inmediatamente vas a encontrar esto que se ve acortamiento abeducción y rotación externa esa es la característica de una fractura de cadera el acortamiento el acortamiento la abeducción o sea la apertura de la pierna y la rotación externa rotación externa hacia afuera cuanto más acortado está más probable que sea lateral ¿por qué? porque como esta lateral es en la zona de los tocanteles al romperse traccionan los músculos y acortan la extremidad en cambio cuando es medial hay acortamiento pero no tan notorio como en el caso de las laterales esta clasificación de Gardner se usa para las fracturas intracapsulares o mediales entonces como les decía al inicio la cápsula llega hasta el cuello estas fracturas donde se produce un trazo en el interior de la articulación o sea intraarticulares porque la cápsula está hasta aquí entonces producen dos segmentos el primero con gran chance de necrosis avascular entonces tenemos la Gardner 1 que está impactada la Gardner 2 que está en la base no desplazada la Gardner 3 desplazada y la Gardner desplazada en 50% y la Gardner 4 completamente desplazada entonces por ejemplo de estas la peor será pues esta porque aparte de estar desconectada no tiene ni siquiera continuidad vascular ¿no? entonces ¿qué se usa? ¿qué se usa para fijar estas fracturas? se usan tornillos ¿no? tornillos para que compriman la fractura porque este es el principio básico para que esa fractura sale que se logre comprimir la zona de fractura para que aquí no entre el líquido articular y no evite la consolidación ¿no? generalmente se usan tres tornillos ya que la cabeza tiene suficiente espacio para recibir tres tornillos ¿no? como un triángulo se hace ¿no? dos en la base y uno arriba o también puede ponerse así como está acá tres en fila pero la idea es cerrar todo esto estos tornillos que ven aquí se llaman tornillos esponjosos los tornillos esponjosos tienen una característica que son lisos en la parte proximal y tienen la rosca al final entonces estos tornillos tienen la característica de cuando tú los ajustas lo que hacen es comprimir la fractura eso es lo que hacen los tornillos esponjosos lisos en el inicio y con rosca al final luego se diseñó un sistema que se llama tornillo dinámico de cadera que es el DHS que es este que está viéndose aquí en el corte ¿no? y que sirve para tratar fracturas laterales mira acá en rojo está la fractura fracturas laterales las fracturas mediales son aquí ¿no? entonces las mediales no se tratan con esto ahora ¿qué haces con un paciente que tiene 70 años ¿no? y tiene una fractura medial si tú le pones tornillos lo más probable es que tenga que dejar de caminar por lo menos unos dos meses hasta que consolide la fractura ¿no? y con el riesgo de que haga necrosis entonces en pacientes que sobrepasan los 65 años el tratamiento para las fracturas mediales ¿sí? es la artroplastía porque no puedes condenar a un paciente de 70 años a estar dos meses en cama ya que las complicaciones de estar en cama le pueden producir incluso la muerte ¿no? entonces en esos pacientes se hace una artroplastía es decir se pone un reemplazo de la cadera se saca todo lo que se ha roto ¿sí? y se reemplaza con un elemento este metálico tanto el acetábulo como el la cabeza del femur ¿no? entonces la cabeza femoral es reemplazada por una esfera montada por un general sobre un tallo que se fije en la cavidad medular y la cavidad acetabular recibe una cúpula que se articula con la esfera ¿no? se preserva todo lo demás para que pueda funcionar esto se conoce con el nombre de prótesis total de cadera ¿no? o sea total ¿por qué? porque recibe un componente femoral y un componente acetabular cuando cuando no se ponen los dos cuando se pone solo uno se llama prótesis parcial este problema de poner prótesis a los pacientes el principal problema es que estas prótesis también se gastan ¿no? entonces van a depender del desgaste de los materiales y del uso que le dé el paciente ¿no? entonces si tú le pones una prótesis a un joven de 40 años es muy probable que lo use con tanta intensidad que no le dure y que se desgaste o se rompa la prótesis en cambio si se lo pones a alguien de 70 años es muy probable que esa sea la única prótesis que use hasta su fallecimiento ¿no? porque el de 70 años tiene mucho menos actividad por eso es que las prótesis están actualmente indicadas en pacientes mayores ¿no? no en pacientes jóvenes con alta demanda entonces ahora también las prótesis se usan como estábamos viendo para las fracturas intracapsulares y también son el tratamiento de elección en las artrosis ¿no? esto que están viendo ustedes acá es una artrosis de cadera en donde ya no se ve ninguna superficie articular se ve una esclerosis notoria osteofitos colapso de la cabeza entonces en esos casos hay que usar prótesis esto puede ser secuela de una fractura o puede ser una enfermedad como tal ¿no? o sea la artrosis como enfermedad entonces la prótesis total de cadera tiene un componente femoral y un componente acetabular o sea en el cótil y es lo que ven ustedes acá la copa acetabular fijada con un tornillo y en el fémur el vástago femoral y una cabeza prótesica ¿no? como ven ustedes en la imagen del modelo óseo y estas son alternativas que se usan para pacientes muy ancianos con actividad intradomiciliaria entonces por ejemplo si decíamos que a uno de 70 le ponemos una prótesis porque lo va a cuidar ¿qué le pones a un paciente de 90 ¿no? de 85 90 años que solamente lo que hace es estar en casa sentarse a leer el periódico ir a la a veces a la tienda pero siempre va con alguien entonces en ellos se puede usar la prótesis parcial ¿no? donde solo se cambia el que se ha roto ¿no? se rompió la se acuerda la cabeza y entonces se pone una prótesis donde solo se reemplaza el fémur ya que esto es una cirugía mucho más rápida con menos sangrado que la prótesis total ¿no? estos son los modelos de prótesis parcial la de Moore y la de Thompson que es esta que está acá actualmente están relegadas su indicación es pacientes con fractura de cadera intraarticular o sea mediales ¿no? con este con actividad intradomiciliaria y que tengan más de 85 años ¿no? 85 más años para esos pacientes se usan esas prótesis parciales entonces en el tratamiento posible de las fracturas de curio febular en pacientes ancianos es importante eso porque esto de aquí al paciente le permite pararse mecánicamente al día siguiente o sea esto no necesita que que se que se integre nada ¿no? mientras que en las prótesis totales dependiendo si es cementada o no cementada a veces tienes que esperar un periodo de un mes con ejercicios pero no apoyo pero en cambio el anciano al que le pones esta prótesis como ven ustedes aquí en esta radiografía que está muy bien hecha el apoyo de la prótesis es en el hueso se dan en cuenta entonces a este paciente se le puede parar al día siguiente es muy útil en esos pacientes ancianitos que se rompen la cadera se opera a los tres días ya lo está sentando y parando para que pueda seguir caminando porque en ellos es importante que no haya hipotrofia porque si no se condena a la cama y esto es importante recomendaciones en el paciente anciano para que evitemos las caídas en el paciente anciano no es el tratamiento no es darle calcio calcio más antiresortivo calcio más alendronato o calcio con calcitonina porque ya no se trata de ponerle el hueso más duro sino se trata de evitar que el paciente se caiga si un paciente anciano se cae tiene gran chance de fracturarse la cadera de fracturarse la muñeca o de fracturarse la columna por compresión y tanto la columna como la cadera son muy pero muy ilimitantes lo pueden llevar a la muerte por las complicaciones que trae el estar postrado la de muñeca no tanto porque la de muñeca se enyesa y el paciente puede seguir haciendo sus cosas sobre todo caminando pero la de cadera o la de columna lo tiene postrado y estando postrado pierde masa muscular empiezan las complicaciones como las escaras infecciones urinarias lesiones del pulmón o la telestasia entonces siempre un anciano debe acudir al oftalmólogo al otorrino para tratar problemas de vista y el equilibrio para que no caiga evitar zapatos de suela resbalosa colocar cintas antiresbalantes en zonas peligrosas de la casa como el baño la cocina las escaleras evitar áreas mal iluminadas evitar alfombras o tapetes que es donde el paciente se atraca se tropieza el paciente debe evitar también subir bajas escaleras ya que aquí ocurren muchos accidentes deben hacer ejercicios físicos tienen mejor cantidad de caídas los que hacen ejercicios porque tienen mejor coordinación mejor fuerza muscular no abusar de las pastillas para dormir porque los pacientes toman su pastilla para dormir le da ganas de orinar se levanta y está con el efecto del somnífero se cae y los perros pequeños o animales pequeños domésticos acerca de un abuelo también es muy probable que le produzcan accidentes el anciano con alto riesgo de fractura puede usar protectores de cadera de manera que si se cae se le puede evitar la fractura esto de acá es la evolución de las fracturas del cuello femoral en un paciente joven este de acá es una imagen de un paciente joven que tiene una fractura de cuello femoral entonces ¿a qué se va? se va primero puede hacer necrosis de algún segmento y pierde la esfericidad de la cabeza ¿no? pseudoartrosis o sea pasan los años y como ven ustedes sigue viéndose la fractura aquí incluso este paciente ha sido operado porque este este túnel que está acá es de del elemento de fijación que se puso pero sin embargo la fractura persiste o la artrosis pasa el tiempo y se gasta la cadera y simplemente ya no puede caminar son la evolución que sugen las fracturas mediales o intracapsulares seguimos bajando y tenemos las fracturas subtrocantéricas que son ya la parte inferior donde ya empieza la diáfisis para estas fracturas lo que se usan son elementos de osteosíntesis metálicos que son las placas y tornillos como también los clavos cefalomedulares ¿no? ahí tienen ustedes una imagen de bueno lo que se busca que es la reducción anatómica sobre todo que tengan todos los fragmentos bien fijados con tornillos y el fragmento principal unido a la diáfisis a través de una placa cuando la parte interna cuando la parte opuesta a la placa no tiene continuidad o no se logra reconstruir completamente como aquí se coloca injerto este es un principio básico ya que la placa como ustedes entenderán está puesto en el lado lateral del hueso entonces si aquí no hay continuidad si aquí no se forma callo esta placa se va a romper tarde o temprano cuando el paciente pise la transmisión de fuerzas requiere de un callo en esta zona entonces por eso es que se coloca injerto en esa zona complicaciones que se presentan cuando se hacen tratamientos de las fracturas del tercio proximal del fémur son básicamente la reducción incorrecta la penetración de los elementos metálicos en la pelvis que es grave porque puede dañar fundamentalmente vasos retropélvicos como son venas y producen un sangrado bastante masivo que requieren a veces hasta embolización la colocación inadecuada de la lámina o el clavo un clavo corto o muy largo y en la parte del postoperatorio inmediato son aquellos que se tienen que ver con la cirugía misma infección ruptura de materia de implante aflojamiento ya en forma tardía como complicación tenemos lo que siempre hay necrosis de los fragmentos pseudoartrosis que es la falta de consolidación y artrosis ya como secuela de una fractura luego vamos a hablar de las fracturas de la pelvis esto básicamente para que tengan un concepto general de las lesiones de pelvis y que se hace en el caso de las lesiones del anillo pélvico entonces la pelvis hay que entenderla como un anillo un anillo constituido por tres segmentos dos ilíacos y el sacro unidos a través de ligamentos sínfisis del pubis ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores entonces esto constituye un anillo como ven ustedes acá cuando uno tiene fracturas de la pelvis las clasifica básicamente en tipo A, B y C y la clasificación de menor a mayor gravedad será pues de la A hacia la C entonces las de tipo A son fracturas en diferentes partes del anillo pélvico sin afectar el anillo puede ser en la parte superior del ilion en el ischion en el ala iliaca en la sínfisis del pubis en la base del sacro pero el anillo está intacto las tipo B son aquellas en las cuales el anillo se abre ¿de acuerdo? entonces producen una inestabilidad rotacional es decir se apertura el anillo de los ligamentos de la sínfisis se rompen o el sacroiraco se rompe o de repente se rompe y se fractura el hueso y este anillo se abre entonces en estos casos lo que hay que hacer es tratar de cerrar este anillo ya sea con elementos de migración externa o con placas y tornillos ¿no? y en las de tipo C es aquel en el cual el anillo no solamente se abre o se o sirve una disrupción sino que se asciende entonces hay una inestabilidad vertical se llama el tipo B tiene una inestabilidad rotacional porque se ha abierto el anillo y en el tipo C hay una inestabilidad vertical porque se ha desconectado el anillo del sacro esto sí es gravísimo porque si ustedes entenderán si este se desprende de este no hay forma de que el paciente se pare sobre esta pierna ya que no tiene continuidad sobre la columna esto es de necesidad quirúrgica y muchas veces está asociado a fracturas de alta energía con poca sobrevida del paciente frente a estas lesiones lo más común es este tipo de lesiones las tipo A que requieren reposo en cama porque estos huesos son bien vascularizados sanan rápidamente en un mes y este rehabilitas y vuelves a caminar normalmente entonces ese es el concepto que hay que tener en la pelvis ¿no? tres huesos sacro iliaco iliaco derecho y izquierdo ¿no? unido por ligamentos sacroiliacos anteriores posteriores y si existe el pubis el iliaco tiene tres partes el ilio el isquio y el pubis y se forman las famosas ramas ¿no? rama iliopúbica isquio púbica ilio isquiática entonces puede haber fracturas en diferentes partes lo que a nosotros nos interesa es la integridad de este anillo en la parte posterior de la pelvis donde están los ligamentos más fuertes y es donde están la parte más importante en el tipo C como veían ustedes en el diagrama se rompen estos ligamentos y entonces se desconecta todo esto del eje central del cuerpo ¿no? entonces es gravísimo para cerrar el anillo en las tipo B se usa una hamaca de suspensión también se usa una especie de pañal ortopédico que lo que hace es mantener las alas cerradas o sea las alas iliacas cerradas para que darle tiempo o chance a que cicatrice aquí una combinación de la hamaca más tracción para poder mantener el eje de la pelvis y cuando este cuando no se puede hacer eso lo que se hace es colocar fijadores externos como ven ustedes acá clavos que van al 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 ilion y con este aparato que los va juntando entonces acá hay una rosca que una vez instalado se da vuelta la rosca y va cerrando 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 para mantener la pelvis cerrada aquí está mejor lo había explicado acá en el ilion en el ilion acá y este de acá nos permite cerrar la pelvis como ven ustedes se rompió aquí se rompió aquí pero con el aparato este está manteniéndose cerrado hasta que sale ¿no? y cuando se abre este lado como les decía se desconecta la hemipelvis entonces hay que operarlos a los pacientes y hay que colocarles este tipo de fijaciones de una pelvis a otra a través del sacro esto es muy complejo de hacer ya que por aquí salen diferentes raíces nerviosas y pueden acarrear después problemas de dolor de mucha incomodidad médula aquí ya no hay médula está arriba en L1 termina en L1 pero aquí hay raíces nerviosas las sacas esa es una reconstrucción también de una de una tipo C en donde se cierra el anillo aquí adelante y se cierra el anillo aquí atrás y esta es de acá esto no se hace nada se dan cuenta que hay una fractura en el ala del léaco izquierdo acá todas acá arriba eso no se hace nada lo que importa es el anillo acá abajo también hay una fractura en el isquión derecho tampoco se hace nada luego vamos a ver la luxación de la cadera esa también es la segunda luxación más frecuente después del hombro y las luxaciones de la cadera se van a clasificar por la zona donde se dirige la cabeza femoral habitualmente lo más común es una luxación posterior y por así decirlo el mecanismo en el cual se produce pues generalmente es con un paciente que está sentado y recibe un golpe en la rodilla este golpe se transmite a la parte de la cadera y la cadera se sale generalmente es un golpe pues intenso violento por un choque esto por ir en un vehículo que se choca frontalmente traumatismo con choque directo sobre la rodilla estando la cadera en flexión y en aducción a eso es importante cuanto más aducida esté la cadera cuanto más cerrada esté la cadera más fácil se va a luxar si no está aducida y el traumatismo es muy intenso va a producir una fractura de la una fractura del 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 acetábulo la más frecuente es la luxación posterior y tiene una actitud púdica vamos a verlo más adelante luxación posterior ilíaca o luxación posterior isquiática entonces dependiendo de donde se vaya la 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 cabeza es que vamos a tener el donde está si es ilíaco o si es isquiático y eso también se va a ver reflejado en la parte clínica si está en la parte ilíaca vas a tener la rotación interna al igual que en la isquiática vas a tener aducción vas a tener aducción pero si está ilíaco si está arriba vas a tener la rodilla en extensión y si está abajo vas a tener la cadera en flexión por una cuestión anatómica simple porque si este está aquí arriba en la cadera no se va a ir a la flexión sino se va a quedar hacia abajo pero si este está aquí abajo no se puede ir hacia abajo no tiene espacio se va a quedar flexa son formas de reconocer a dónde está la cabeza en forma clínica esta es una imagen radiográfica de una luxación posterior de la cadera y aquí no se puede saber si está iliaco o está isquiático en la radiografía se puede intuir que podría estar iliaco pero no se puede decir porque necesitaría otra vista la luxación posterior la más frecuente produce una actitud púdica es decir el paciente está con la cadera en adducción flexión y rotación interna la posterior iliaca rotación interna aducción extensión cuando es iliaca que es la menos común y esta es la más común rotación interna aducción y flexión y esta es una luxación pubiana y obturatriz que son raras en este caso es una obturatriz y el paciente está al revés está en una posición impúdica no se olviden que toda luxación es una emergencia por lo tanto requiere una reducción inmediata si pasa mucho tiempo de la luxación hay más consecuencias para el cartílago de esa articulación en el caso de la cadera la anestesia no puede ser otra que la general porque necesitas que el paciente esté recontra planchado para que no tengas que luchar contra la tensión de sus músculos necesitas que esté relajado completamente se debe usar una camilla desmontable ya que de preferencia esta reducción se hace en el suelo un ayudante fija la pelvis con las manos a nivel de las espinas ciliacas y el traumatólogo coloca la cadera y la rodilla en flexión 90 grados y tracción en dirección del fémur la luxación pura una vez que es reducida es estable si se vuelve a luxar es porque existe una fractura en la ceja posterior en este esquema puedes ver a dónde se ha ido entonces tenemos que si es posterior isquiática reducción luxación externa y flexión entonces las lesiones asociadas a las luxaciones básicamente son la fractura del reborde acetabular que es la más frecuente al momento de salirse la cabeza rompe lo que lo está conteniendo que es la ceja posterior también puede darse fracturas parciales de la cabeza como ven acá y más raro es que haya parálisis del nervio siático fundamentalmente cuando demoramos mucho en la reducción de la luxación y esto de acá es una posición púdica o sea como quien oculta sus genitales ahí tienes rotación interna flexión acortamiento aducción y acortamiento y después hay flexión aducción de la llave interna la maniobra de reducción se hace donde está la flecha grande debe estar la contra atracción del ayudante aquí bajo anestesia general y el traumatólogo pues agarra flexión a la cadera flexión a la rodilla y tracciona con toda su fuerza hacia el cenit en esto en caso de una luxación posterior isquiática este de acá es una luxación posterior con una fractura acetabular asociada que se ve mucho mejor en una tomografía no se olviden fractura articular tomografía para ver fragmentos como este de acá donde se ve que la cabeza tiene un fragmento que se ha volado y ahí también otro acá estos no se ven pues en la radiografía esta muesca que tiene aquí con este fragmento suelto no se logra ver en la tomografía este ejemplo acá muestra la ruptura de la ceja acetabular todas las cejas se roto entonces como sospechas de esto es porque tu luxación no es estable tú la pones en su sitio y se sale nuevamente o se sale con facilidad entonces en esos casos es mejor hacer la tomografía para poder reparar la lesión asociada como complicación de toda luxación la necrosis vascular ligamento redondo y ramas retibulares del circunflejo posterior se presenta en 20% más aún si la reducción es después de las 6 horas y si hay una manipulación forzada donde inicia el dolor y la limitación al movimiento y esto es importante esta necrosis vascular no es necesariamente inmediata puede aparecer hasta los dos años después artrosis en 10% luxación inveteráles es mayor a cuatro semanas lesiones asociadas fracturas del reborde acetabular fractura de la cabeza parálisis del nervio asiático complicaciones fractura acetabular fundamentalmente la ceja posterior cabeza femoral cuello femoral no es el tocante del área femoral osificación periarticular por los fragmentos múltiples que hay se puede osificar toda la zona y produce una rigidez la parálisis del ciático y la lesión vascular haciendo un breve paréntesis en esto vamos a dar una clasificación de las fracturas en hueso inmaduro el hueso inmaduro es aquel hueso bueno de niño obviamente en el cual aparte de la diáfisis de la epífisis existe una zona que es el cartílago de crecimiento y que está en el borde de la metáfisis en la transición entre la epífisis y la diáfisis se conoce que es la metáfisis y en esa metáfisis se encuentra una zona de crecimiento que es el cartílago responsable de crecimiento en longitud de los huesos cuando existen fracturas a este nivel de menos a más la gravedad se da en función a la alteración del crecimiento que puede sufrir el hueso que se ha fracturado entonces la tipo 1 esta clasificación se llama clasificación de Salter y Harris la tipo 1 es una fractura que se ha producido justo en el nivel del cartílago de crecimiento aquí puede estar desplazada tú la reduces y la fractura ha sido en esta zona como ha sido en esta zona la fractura su posibilidad de que altere el crecimiento no es mucha ¿por qué? porque el cartílago de crecimiento está intacto luego tienes la tipo 2 en donde la fractura ha sido en el borde de la zona de crecimiento con un pedazo con un pedazo de metáfisis con un pedazo de hueso también la reduces y la posibilidad de que altere el crecimiento no es mucha porque todo el cartílago está bien luego vamos a la del tipo 3 la del tipo 3 es una lesión en la cual ha habido fractura en la zona de crecimiento ¿no? aquí por el borde del cartílago de crecimiento y a través de la epífisis distal si esta fractura no es reducida anatómicamente en sus relaciones si podría producirse una alteración en el crecimiento de esta zona ¿no? porque se rellena esto y va a crecer este más que este ¿no? la tipo 4 más grave aún porque la fractura ha pasado de la epífisis a roto el cartílago de crecimiento y se ha ido a la metáfisis entonces igual requiere una reducción anatómica perfecta y podría haber alteración aquí donde se ha roto el cartílago de crecimiento y la tipo 5 es la peor de todas porque no se ha desplazado nada pero se ha comprimido las células del cartílago de crecimiento o sea ha habido una compresión de esta zona con un daño en esta zona de aquí esta es la que a medida que crece el niño crece más esta zona que está sana que esta zona que está acá y entonces existen deformidades en varo o en valgo dependiendo de donde se haya lesionado entonces eso de aquí es importante tenerlo en cuenta para el tratamiento que se haga en huesos inmaduros los tipos 1 2 y 3 se deben a traumatismos de baja energía mientras que los tipos de 4 5 y 6 son los traumatismos de alta energía no olvidarse de eso nos vamos a la rodilla la rodilla está compuesta por tres huesos fémur tibia y rótula tiene en su en su en su interior es una articulación sinovial tiene en su interior meniscos ligamentos intraarticulares extraarticulares y la grasa de hofa entonces tenemos como lesiones traumáticas primero las fracturas en la parte superior del fémur y luego en los platillos tibiales en los platillos tibiales básicamente dañan la función de la articulación de la rodilla y como se conoce existen muchos problemas para tratamiento ya que estas partes siendo articular se debe lograr una reducción anatómica y la mayor parte de lesiones tienen un compromiso de compresión o sea de un cóndilo que golpea al plato y lo hunde felizmente son poco en porcentaje son poco 1% de las fracturas y se se produce con caídas y atropellos el mecanismo de lesión es varo o valgo forzado en ambos casos ya sea varo o valgo forzado el cóndilo el cóndilo comprime el plato entonces en este caso por ejemplo el cóndilo lateral comprime el plato lateral y le produce una lesión ahí y si el traumatismo es muy intenso va a romper va a romper esta esquina entonces va a romper el hueso le produce compresión axial mecanismo de flexión y extensión raro que sea traumatismo directo y aquí está igual que en el caso de la muñeca los pacientes jóvenes generalmente son de alta energía mientras que los pacientes ancianos son de baja energía clínicamente hay dolor bipedestación imposible rodilla aumentada de volumen borramiento de leyes óseos ensanchamiento más frecuente es que haya desviación en valgo posible acortamiento la palpación es muy dolorosa y la expresión neurovascular hay que revisar siempre el ciárego o nervio peroneo que pasa por el cuello del peroné y que es responsable de la dorsiflexión del pie entonces si el paciente no puede dorsiflexionar el pie o levantar el primer dedo ¿no? o sea el extensor de la luz hay que sospechar esta lesión y documentarla porque lo más probable que tenga es una neuropraxia ¿no? o sea una lesión por el edema y el estiramiento que ha habido ahí y esto de aquí podría no recuperarse en el tiempo lo que se usa es la clasificación de Shasker pero básicamente más que aprenderse la clasificación hay que entender que existe compromiso de menos a más es más grave ¿no? entonces de un solo plato de un plato con hundimiento de hundimiento solamente del plato medial y la zona central de los dos platos o de un plato y de la diáfisis entonces cuanto más número más grave ¿no? también no olvidarse que como los platillos tibiales contienen los meniscos generalmente de 20 a 50% están asociados a lesiones meniscales así como a lesiones ligamentarias ¿no? el tratamiento rara vez es no quirúrgico con yeso o rodillas articulares ¿y cuándo será no quirúrgico? cuando hay fractura no desplazada ¿no? cuando hay fractura no desplazada entonces podría tratarse en forma ortopédica mientras que si hay fractura desplazada requiere reducción cerrada artoscópica o interna fijación externa combinada con injertos es complejo ¿de acuerdo? se hace generalmente abordajes lateral medial e incluso posteriores para poder reconstruir cada uno de los platos ¿no? cuando el tratamiento es de urgencia porque estas fracturas no son de urgencia ¿no? como son fracturas generalmente asociadas a alta energía debe pasar un tiempo para que baje el edema y pueda operarse con tranquilidad pero es de urgencia si es que hay lesión vascular no se olviden que en la parte posterior pasa la arteria poplitea entonces siempre que uno tiene una de estas fracturas hay que evaluar la permeabilidad de la arteria poplitea evaluando los pulsos distales tanto tibial posterior como tibial anterior perio ¿no? también como complicación se presenta el síndrome compartimental de la pierna si las fracturas son abiertas también son de urgencia ya que hay que hacer limpiezas ¿no? luxación con gran desplazamiento o rodilla flotante ¿qué es una rodilla flotante? es cuando hay fractura por encima y por debajo de la rodilla ¿no? eso se conoce como rodilla flotante y aquí un breve resumen de lo que se hace o de las tipos de lesiones que les decía ¿no? tipo 1 un solo un solo plato ¿sí? tipo 2 una producción en el tipo 1 tipo 2 un plato pero con hundimiento de la zona central acá en la tomografía se ve ¿no? entonces aquí este no solo hay que fijar el plato sino también hay que levantar esto que se ha hundido porque si no le queda un hueco en la articulación tipo 3 cuando tiene hundimiento que también tiene que ser tiene que ser reparado acá una depresión mayor que ya está en proceso de consolidación por eso se ve escrigoso en la imagen de resonancia ya está como secuela igual aquí en la zona central y de la espina tipo 4 el platillo medial vean ustedes como se desplaza entonces eso tiene que ser cerrado porque si no le queda la rodilla desalineada por así decirlo tipo 5 los dos platos es más grave todavía ustedes ven aquí roto el medial roto el lateral los dos lados la zona central con minuta es muy grave muy complejo y tipo 6 cuando hay fractura con asociación de la diáfisis también es muy complejo porque se desconecta de la diáfisis hay que usar placas largas doble placa en cada lado etc bueno el siguiente componente es la rótula la rótula es importantísima porque es el el hueso que conecta el aparato extensor de la pierna o extensor de la rodilla es el que te permite patear es el que te permite marchar o desfilar entonces generalmente la rótula o perdón la rótula une el pendón del cuadríceps que es los músculos del muslo ¿no? al pendón rotuliano ¿no? el pendón rotuliano que va a insertarse en la tuberosidad anterior de la tibia entonces cuando existe fractura de la rótula se altera este mecanismo entonces el paciente puede caminar inclusive pero no puede levantar la pierna porque no hay no hay o sea contrae su cuadríceps pero no se transmite a la pierna entonces es importantísimo reparar este este componente ¿no? se produce generalmente por caídas o por traumatismo directo o caída arrodillado o porque te golpean directamente el traumatismo va directamente sobre la rótula entonces la rompe ¿no? la edad más frecuente es entre los 20 y 50 años y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres ¿no? un mecanismo directo contra el tablero del auto o indirecto fundación violenta adecuadísima ¿no? en la clínica tú puedes observar aumento de volumen y puedes palpar los fragmentos cuando hay fractura de rótula puedes palpar el defecto o sea no hay continuidad entre el mecanismo extensor de la rodilla palpas la rodilla y notas cómo se mete la mano en el interior de la rodilla en la zona donde la rótula estaba ¿no? se debe tomar radiografías y hay que tener cuidado con un evento que se llama la rótula bipartita la rótula bipartita es una variante anatómica de la rótula y que puede verse como fractura y hay que tener mucho cuidado al momento de diagnosticarla entonces antes de antes de mirar placas primero hay que examinar al paciente una vez que has examinado al paciente reciben mirar la placa porque si de frente vas miras la placa y ves la rótula bipartita está dos pedazos ahí dices hay fractura y ves que el paciente no tiene ni dolor ni deformidad en esa zona entonces se puede tener problemas estos son los diferentes tipos de trazos no desplazada transversa del polo inferior o polo superior cuando es acá arriba con minuta desplazada vertical que es muy rara generalmente por trauma directo y la osteocondral que es marginal la presencia de flictenas que son que son así como contusiones o abrasiones proporcionan información acerca de la intensidad del traumatismo y el grado de afectación de los tejidos si una lesión traumática empieza a presentar flictenas hay que parar las orejas porque puede desarrollar un síndrome compartimental ¿no? al igual que las heridas incisocontusas deben explorarse minuciosamente para descartar que contacten con la fractura radiografía simple ante lo posterior y lateral la axial es difícil de realizar cuando el paciente está fracturado resonancia se indica para desnoblar fracturas osteocondrales o marginales pero generalmente no se hacen agudo porque el edema impide verlas y la tomografía para el es útil para la evaluación de la celulardosis con sucesión en posición anómala y fraccuras ocultas o por sobrecarga el diagnóstico diferencial no olvidarse siempre hay que pensar en rótula bi o tripartita fluxación de rótula rótula de tendón de cuadríceps si la rótula está intacta y el paciente no puede transmitir la fuerza de extensión de la pierna es posible que se haya roto el tendón rotuliano o el tendón del cuadríceps ese es el diagnóstico diferencial el tratamiento el objetivo es restaurar la anatomía de la rótula para asegurar un buen funcionamiento del aparato extensor entonces el tratamiento quirúrgico es amplio y variado la reducción abierta y la creación interna de tratamiento de elección en fracturas en fracturas se cumplan uno o más de los siguientes criterios más de dos milímetros de desplazamiento articular más de tres milímetros de separación entre fragmentos fracturas con minutas o fracturas osteocondrales fracturas marginales trato longitudinal entonces la fractura que es no desplazada se puede tratar con yeso mientras que si hay fractura desplazada como es articular es de preferencia operarla porque más de dos milímetros de desplazamiento es evidente que va a existir ya que el tendón del cuadríceps va a traccionar y tú vas a ver tranquilamente un centímetro de los centímetros y medio de desplazamiento entonces tratamiento conservador indicado en fracturas no desplazadas con yeso posterior y eso completo en la rodilla en extensión de cuatro a seis semanas no olvidarse que si lo que están inmovilizando es la rodilla el tobillo y la cadera deben estimularse para que puedan para que no tengan este hipotrofia ¿no? el tratamiento quirúrgico aquí viene el kit del asunto es conservar o restaurar el aparato extensor o sea aquí no es necesario o como decir no hay que enfocarse en restaurar la anatomía completa de la rótula sobre todo si es que tienes este conminución lo que necesitas es que se conecte el cuadríceps con el el tendón del cuadríceps con el tendón rotuliano para que el paciente pueda levantar la pierna ¿no? entonces en ese sentido cuando son fracturas muy conminutas se pueden hacer las hemipatelestomías o las patelestomías entonces como ustedes ven aquí es un resumen ¿no? una fractura transversa no desplazada y eso ¿no? una fractura transversa pero desplazada un sistema un sistema que se llama ovenque que es donde se ponen dos clavos paralelos y se amarra con un alambre y entonces se produce compresión de la fractura ¿no? una fractura con conminución aquí no hay que dedicarse a armar cada pedacito se saca todos estos pedazos y se reinserta el tendón rotuliano al pedazo de rótula que hay acá porque el objetivo el objetivo no es reconstruir la rótula el objetivo es reconstruir el aparato extensor de la rodilla ¿no? entonces como ven ustedes acá se ha sacado todo este pedazo y se ha reinsertado y si está estallada la rótula en muchos fragmentos se saca toda la rótula y se sutura tendón de cuadriceps con tendón rotuliano entonces en este caso de la fractura de rótula lo más importante es restaurar el aparato extensor de la rodilla vamos a ver ahora las lecciones ligamentarias de la rodilla entonces en la rodilla básicamente existen cuatro ligamentos principales que son los dos cruzados el complejo posterior pero el complejo lateral y el complejo ligamentario medial ¿no? esos cuatro ligamentos estabilizan la rodilla en los diferentes planos en los cuales se mueve ¿no? o sea evitan el barro el bargo evitan el desplazamiento anterior y el desplazamiento posterior de la rodilla el más importante de los ligamentos para la estabilidad de la rodilla es el cruzado el cruzado anterior y el posterior ¿no? para que no exista el desplazamiento de la pierna sobre el remo tienes ahí una restura parcial una restura completa también puede desinsertarse desinserción en la en la tibia y producir inestabilidad entonces nosotros tenemos para evaluar la rodilla hay que ver si es inestable o no entonces para eso la maniobra que se hace es la maniobra del cajón cajón anterior para el ligamento cruzado anterior y cajón posterior para el ligamento cruzado posterior cuando existe evidencia de lesión del ligamento cruzado la lesión parcial es muy poco probable que cicatrice generalmente la lesión parcial va a terminar en algún momento volviéndose total ya que al ser articular aquí no hay vascularidad en estos ligamentos y no cicatrizan con el tiempo entonces lo que se hace cuando está roto un ligamento cruzado es la plastía ligamentaria o sea es colocar un ligamento en el lugar y la posición donde va ya viene ahorita me refiero este ligamento ¿a qué hora viene? pero si pregúntale pero si no va a venir para poder pedir porque si va a demorar resonancia en la cual se evidencia el ligamento cruzado posterior no estrella no la evaluación de los ligamentos se hace a través de resonancia no se hace a través de radiografía ni de tomografía resonancia magnética entonces ahí tienes también otra imagen de resonancia donde se ve la espina el tubo el cruzado tecondillo medial donde se inserta el ligamento cruzado anterior aquí tienes el cruzado posterior en toda su extensión esta es la forma normal que tiene el ligamento en esta forma así y luego tenemos las lesiones meniscales los meniscos son elementos que protegen el cartílago de los diferentes traumatismos sobre todo de carga axial entre el cóndilo y el platillo tibial un menisco va a evitar esto que el cartílago se desgaste y que se tenga hueso expuesto a nivel del cóndilo o del platillo tibial cada menisco tiene tres partes sus cuernos se llaman así cuerno posterior cuerno anterior y el cuerpo el menisco medial tiene forma de C el menisco lateral tiene forma de O y son móviles entonces tienes un cuerno anterior un cuerno posterior y un cuerpo el cuerno posterior es el que con mayor frecuencia se rompe y que da molestias por 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 lesiones degenerativas o con el paso del tiempo pueden salir lesiones en el cuerpo y esas no dan molestias también puede asociarse a la rotura del ligamento cruzado anterior cuando el traumatismo es muy intenso y produce lesión del ligamento de menisco de cápsula e incluso de la fractura antiguamente se hacía artrografías antes de que aparezca la resonancia el examen diagnóstico era la artrografía para poder evaluar la integridad de los cuernos posterior anterior y del cuerpo o sea se insertaba un contraste al interior de la rodilla y tomantemente radiografías actualmente se hace resonancia este es un esquema de las diferentes lesiones que puede tener un menisco rupturas parciales marginales en asa de balde en pico de loro diferentes tipos de lesiones que puede tener el menisco lo que hay que saber es que las lesiones marginales de la zona roja pueden ser suturadas estas lesiones pueden ser suturadas las lesiones que son del medio generalmente no se suturan sino se sacan los pedazos que están rotos la lesión marginal si puede suturarse porque en esta zona hay vascularidad que podría producir este cicatrización entonces aquí en el tratamiento de los meniscos tú vas a tener básicamente o resección o sea menisectomías parciales o sutura de meniscos de acuerdo para evaluar los meniscos hay muchos muchos signos y muchas maniobras casi todas basadas en la en la rotación que hace la tibia sobre el fémur cuando está flexionado entonces si tu rodilla está extendida y y rotas tú la pierna va a rotar desde la cadera pero si tu rodilla está este flexionada tú puedes rotar la tibia la tibia sobre el fémur entonces evaluando la rotación de la tibia sobre el fémur uno puede lograr por así decirlo aplicar o ajustar un menisco roto entonces la rotación externa te va a evaluar el menisco interno o medial y la rotación interna te va a evaluar el menisco externo o lateral o sea es una rotación invertida entonces ahí sale el signo de Steiman el test de McMurray el test de Apple que es boca abajo el roche el vado todos ellos se basan en maniobras de rotación el signo de roche dolor a la hiperextensión pasiva rápida de la rodilla signo de vado hiperflexión ponerse en cuclillas con los pies en rotación externa o interna eso hace que se comprima el cuerno signo de Steiman uno dos y tres hiperextensión más rotación externa o interna hiperextensión más rotación más palpación digital hiperextensión rotación palpación digital y compresión a través del pie sobre la rodilla todos estos signos buscan que el menisco que está lesionado se muerda o se atrape al hacer rotación y compresión a la vez compresión ya sea con el peso en el caso de ponerte de cuclillas o compresión empujando el pie te pones boca abajo y golpeas el talón con la rodilla en rotación eso produce que se muerda el menisco el signo de Mark Murray la hiperextensión más rotación interna o externa con palpación posterior interna o externa investiga los desgarros posteriores del menisco el signo del salto de Apley el paciente boca abajo rodilla en flexión de 90 grados y se tracciona el pie hacia arriba rotando y se presiona hacia abajo entonces con estos signos uno puede sospechar lesiones meniscales al tener una sospecha lo que pide es una resonancia luego bajamos a la diácesis tibial y para esto la tibia es la pierna es el sitio más expuesto para las lesiones para las fracturas expuestas ya que está básicamente cubierta por piel y tejidos de la subcutánea nada más entonces la vascularización de la tibia se lleva generalmente a cabo por circulación endóstica y circulación perióstica y aquí lo más importante es el periósteo porque se irriga toda la diáfisis de la tibia entonces incluso el hecho de hacer una cirugía de la tibia de la diáfisis tibial haciendo un abordaje sobre el borde medial o lateral de la tibia va a producir desvascularización de esta entonces hay que ser muy cuidadoso y en las diáfisis por ejemplo de la tibia siempre que se pueda se va a preferir poner clavos ultramedulares el mecanismo de lesión más frecuente en las fracturas de tibia es el mecanismo directo o sea es un golpe sobre la pierna sobre el elemento que está traumatizando y que produce pues el daño directo obviamente con lesión de piel y de hueso accidentes automovilísticos de motocicletas atropellos caídas de altura heridas por arma de fuego accidentes deportivos en el fútbol sobre todo y más raro los traumatismos de baja energía en fracturas por estrés o patológicas en el caso de los que los deportistas que hacen deportes como el esquí ahí puede haber las lesiones por torsión clínicamente lo que vas a ver es impotencia funcional deformidad rotación del pie acortamiento edema equimosis es la fractura de buenos largos más frecuente asociada a traumatismo de alta energía y obviamente con posibilidad de dar síndrome compartimental y de ser fractura expuesta ¿no? la evaluación radiológica que se hace es con la radiología antroposterior y lateral siempre no olvidarse de que debe incluirse rodilla y tobillo porque pueden haber lesiones asociadas fundamentalmente en el tobillo o de repente en la parte del platillo tibial tomografía cuando hay lesión articular ¿no? resonancia magnética angiografía menos frecuente sobre todo cuando hay lesiones ligamentarias asociadas ¿no? de acuerdo al trazo se clasifica en oblicuas transversas espiroideas con minutas pueden tener desplazamientos en bar o en valgo en anticurbatum en recurbatum puede haber cabalgamiento total y la gran mayoría se localizan en el tercio proximal de la pierna el tratamiento ortopédico era el el gol estándar antiguamente ¿no? se hacía reducción cerrada manipulación bajo anestesia y se ponía un yeso muslopedio alto como ven ustedes aquí hasta arriba casi hasta la raíz del miembro ¿no? luego en las tres semanas se colocaba una bota para que pueda apoyar y pueda el paciente caminar ¿no? y entonces estas fracturas generalmente se tratan ortopédicamente cuando primero son cerradas ¿no? y que tienen un trazo que se puede manipular ¿no? entonces si tienes digamos una fractura de aficiaria tibia con 10 grados de varo al momento de poner el yeso tú puedes corregir ese varo y dejarlo alineado más difícil es cuando es con minuta o sea cuando la fractura es con minuta o tiene varios fragmentos no lo puedes manipular por fuera y muy poco probable que con el yeso sea exitoso el tratamiento entonces hay que recurrir a elementos de osteosíntesis ¿no? entonces en las diáfisis tanto del fémur como de la como de la tibia el tratamiento de elección en las diáfisis es el clavo intramedular bloqueado entonces se coloca por la parte superior acá con la rodilla en flexión entra un clavo en el interior del canal medular y se bloquea con tornillos para evitar la rotación como ven ustedes acá bloqueo abajo bloqueo arriba entonces eso le da el clavo le da la estabilidad suficiente para que el hueso sane lentamente en sus 6, 7, 8 meses y el paciente puede al partir del segundo mes empezar con el apoyo mover y evitar la rigidez que puede darle yeso cuando las fracturas son mucho más distales más próximas a las articulaciones se prefiere las placas para las diáfisis puras los clavos para las zonas más metafisiarias las placas con tornillos ahora también se pueden usar fijadores externos fundamentalmente cuando las partes blandas o sea la piel la grasa los músculos están contusos y lesionados y requiere curaciones permanentes no se puede usar elementos de gestión interna entonces se ponen clavos como ven ustedes aquí y se arma un tutor externo alrededor del hueso tratando de mantenerlo alineado como ven ustedes acá está moderadamente alineado entonces ahí esto va a sanar va a ser su callo como ven acá un callo bastante bastante bueno para que pueda sanar el siguiente hueso en fracturarse en la pierna sería el peroné el peroné raramente se lesiona en forma aislada y está asociado a fracturas del tobillo o sea el peroné es importante en el cuello arriba donde pasa el nervio serio y en el tobillo en el tobillo por los múltiples ligamentos que sostienen el lado lateral del tobillo entonces cuando uno tiene una fractura de peroné debe evaluar el tobillo debe evaluar el tobillo para ver si es que el problema está en el tobillo entonces cuando el peroné perdón cuando el pie sufre movimientos bruscos de aducción de abeducción o de torsión entonces en ese momento los ligamentos traccionan y pueden producir una fractura del peroné en diferentes configuraciones nosotros usamos el criterio de de Weber para ver el nivel donde se ha lesionado el peroné y eso nos da una idea de qué ligamentos más están lesionados para el tobillo es importantísimo la la sindesmosis la sindesmosis es el ligamento que une la tibia y el peroné en la forma en la parte distal tiene un componente anterior y un componente posterior entonces si eso se abre tiene que ser reparado como complicaciones de las fracturas nosotros tenemos el síndrome compartimental la embolia grasa la lesión neurovascular la lesión de partes blandas o sea fracturas expuestas la infección superficial y profunda y como tardías tenemos la pseudoartrosis retardo de consolidación consolidación viciosa osteomelitis sinostosis acortamiento rigidez articular entonces esto en forma genérica para todas las fracturas otra lesión frecuente es la ruptura del tendón de Aquiles la mayor parte de los casos se deben a traumatismos indirectos del deporte si es que hay un mal calentamiento mal estiramiento en un tendón que ya de por sí está que no es fuerte se va a producir una lesión cuando hagas el deporte el sitio más frecuente es de 4 a 6 centímetros de sensación en el calcáneo cuando hay ruptura del tendón de Aquiles se palpa la lesión se llama signo del hachazo o sea tú pasas tu dedo por el tendón y notas como hay un hueco una depresión visible sobre el tendón hay edema depresión de la palpación pérdida del equipo fisiológico signo de Brunet Gaudel y no puede hacer flexión plantar contra resistencia la flexión activa es posible porque si el paciente está acostado los flexores funcionan pero no hay contra resistencia lo pones boca abajo al paciente comprimes los gemelos y no se transmite flexión plantar al lado lesionado eso se llama signo de Thompson entonces el signo de Thompson es patognomónico de la ruptura del tendón de Aquiles se comprime los gemelos y el pie no reacciona en el tratamiento quirúrgico hay diferentes técnicas para suturar este tendón se puede hacer sutura con refuerzo o refuerzo del plantar delgado que es el tendón que está en el lado medial o puede hacerse del mismo tendón sacarse una lengüeta para unir con el otro lado hay diferentes técnicas ninguna es mejor que otra lo importante es el tiempo en el que se hace la cirugía y el tratamiento de las partes blandas para evitar complicaciones entonces decíamos que como consecuencia del traumatismo se pueden presentar cualquiera de estas lesiones hay que conocer cada una de ellas los tejidos blandos son importantísimos ya que cubren el hueso el periósteo y contienen en cada paquete en cada grupo un nervio un vaso y un grupo muscular entonces la definición del síndrome compartimental es el aumento de la presión hidrostática en un espacio osteofacial cerrado llamado compartimiento que resulta en la disminución de la perfusión de los músculos y nervios incluidos en dicho compartimiento entonces el ejemplo claro de los síndromes compartimentales es la pierna también se da en el antebrazo y puede darse compartimental en cualquier compartimiento del cuerpo o sea no es limitante a solamente la pierna o el antebrazo y el principio es básicamente que existe un compartimiento cerrado por fascias por ejemplo aquí en la pierna tienes el compartimiento anterior donde está la fascia del tibial anterior y de los extensores y la membrana interosa entonces todo esto está cerrado por fascias y cubierto por piel entonces cuando hay edema por algún traumatismo aumenta el volumen del tejido y esto de aquí tiene pues un límite en el cual puede hincharse cuando se sobrepasa ese límite se altera la perfusión vascular de los músculos de ese compartimiento y empieza a haber isquemia no reciben sangre y eso se traduce después en lesiones del músculo del nervio y que llevan a parálisis posteriores entonces hay que estar muy pendiente de valorar los tejidos blandos tanto en fracturas cerradas como abiertas esto era un tema antes controversial decían si la fractura está abierta ya el compartimiento está abierto entonces no habría compartimental pero eso es falso porque no necesariamente la fractura abierta está abierta en el lado del compartimiento que se ha comprometido es decir si la pierna tuviese un solo compartimiento podría ser pero la pierna tiene cuatro compartimientos entonces la herida puede estar en el compartimiento lateral y el compartimental desarrollarse en el compartimiento anterior entonces es requisito indispensable el aumento de la presión la presión en el compartimiento en el interior del compartimiento está cubierto por fascias piel y algunas veces los yesos o los vendajes también pueden comprimir cuando no son bien acolchados y son ajustados el yeso es el que produce el efecto de la compresión y que aumenta la presión en el interior del compartimiento entonces el aumento de los fluidos en el compartimiento ya sea por sangrado porque aumenta la permeabilidad capilar por extravasión de fluidos intravenosos que hacen que aumente el volumen de ese compartimiento lleva a síndrome compartimental fisiopatológicamente las fracturas pueden producir compartimental las osteotomías las lesiones por aplastamiento sin fractura o sea hay pacientes que recibimos que les ha caído una pared no tienen fractura pero la pierna empieza a hincharse y produce un síndrome compartimental la compresión prolongada de un miembro esto se veía en pacientes que se emborrachaban y se quedaban dormidos en una posición inadecuada entonces producían compartimental posteriormente y diatrogénicamente puede existir por suturas tensión de la fascia o de la piel excesiva tracción de las fracturas diarisiarias aplicación externa de presión a través de yesos y vendajes que comprimen esto es totalmente cierto yesos que comprimen cuando tú pones un yeso a un paciente lo primero que tienes que decirle es que si le duele que si le ajusta estando con el yeso regrese para abrirlo no puedes decirle aguántate y que ya va a pasar cuando uno pone un yeso a un paciente es posible que en el transcurso de las horas se desarrolle el síndrome compartimental y el primer signo que va a tener es dolor entonces si el paciente tiene dolor lo que tiene que hacer es regresar para poder abrir el yeso no se puede mantener con ese yeso porque puede llegar a desarrollar una isquemia el diagnóstico es importante hacerlo en la urgencia y reconocerlo el dolor es el signo más importante del compartimental es el dolor un dolor intenso que no cede ni ante los analgésicos ni ante la inmovilización ni ante la colocación de hielo ni la elevación del miembro porque una lesión traumática que es inmovilizada y al que le pones analgésico normalmente debe tener un dolor de 2 o de 3 en la escala visual en el EVA hasta el del 0 al 10 entonces pero si tú ves que el paciente llega lo inmovilizas le ponen analgésico y sigue con el dolor y el dolor es muy intenso entonces hay que sospechar la instalación de un compartimental ya que este problema no es inmediato o sea se va se va estableciendo en el transcurso de las horas ese dolor también se nota que aumenta con la movilidad pasiva de los dedos es un síntoma precoz y seguro puede tener pulsos distales eso no excluye que haga síntoma compartimental los otros síntomas son pues las P palidez disminución del pulso pulseless junto con la P de pain ya las parestesias aparecen mucho más adelante y la parálisis ni hablar de eso aparece cuando ya el caso está completamente establecido y ya pasó el proceso de la o sea ya el compartimiento hizo isquemia y ya está si ya está en parálisis es muy probable que haya pasado la parte aguda y grave es frecuente en pierna y pie ante brazo y mano menos frecuente en otras localizaciones pero siempre hay que tenerlo en cuenta yo he llegado a ver compartimental hasta en los músculos rectoabdominales en cualquier compartimiento puede salir se deben hacer faciotomías amplias de urgencia la faciotomía lo que va a ayudar es a descomprimir no te va a tratar no trata el origen de la lesión sino descomprime el compartimiento para prevenir la parálisis debe haber deslizamiento fundamentalmente del músculo isquémico y para eso te guías de que un músculo que está isquémico no tiene buen color no se contrae no tiene consistencia y no sangra cuando lo cortas entonces ese es el término cuando el músculo está isquémico es mejor retirarlo cuando haces el deslizamiento estabilizar la fractura ¿no? y la reacción nerviosa es irreversible si han pasado más o menos de 8 a 12 horas ¿no? no cerrar la piel y si vas a suturar usas suturas sin tensión en el caso de la pierna hay 4 compartimientos y esos 4 compartimientos deben ser abiertos en sus facias ¿no? entonces tienes un compartimiento lateral un compartimiento anterior y en la parte posterior hay 2 compartimientos un posterior profundo y posterior superficial generalmente se hacen 2 incisiones una anterior lateral para los para los compartimientos anterior y lateral y una incisión medial para el compartimiento posterior ahí tienes una imagen de una persona que sufrió un aplastamiento en la zona del codo y rápidamente empieza a presentar flistenas hay que hacer ahí una apertura de la zona volar ¿no es cierto? desde el codo hasta el túnel carpiano en la zona dorsal de los extensores y de los músculos interocios como ven ahí se abre toda la zona de los flexores generalmente no se logra cerrar después hay que ahí ven ustedes la diferencia entre una pierna y otra como esta está teniendo tensión esta mano también ha sido aplastada no tiene fracturas pero miren el volumen de la mano sana frente a la mano enferma si esto no se hace faciotomías va a producir una parálisis de los intrínsecos de la mano y esta es la complicación final un paciente con contractura isquémica de Volman se llama esto en la cual hay atrofia completa de los músculos extrínsecos de la mano intrínsecos de la mano no tiene función en la mano en cuanto a la embolia grasa esta es una complicación frecuente cuando se trabaja fracturas diafisiarias generalmente diafisiarias de huesos largos por ejemplo un paciente que tiene fractura de los dos fémures o de un fémur de una tibia entonces la grasa proveniente de la médula ósea de la fractura ingresa al torrente venoso y el primer filtro son los pulmones entonces el paciente va a tener agitación súbita disnea tos con espectoración sanguinolenta y va a empezar a desaturar produciéndose cianosis entonces al no tener una buena oxigenación el cerebro va a tener alteraciones del sensorio y puede llegar hasta ponerse en coma es una complicación poco frecuente pero es bastante mortal ¿no? el síndrome de aplastamiento se da fundamentalmente cuando los músculos ¿no? son lesionados sin herida ¿no? pero dentro de sus compartimientos son lesionados son aplastados y al ser aplastados van a liberar al torrente sanguíneo miogluvina miogluvina creatinina potasio todo esto ingresa al torrente sanguíneo y produce un taponamiento renal el síndrome de aplastamiento hay que tenerlo siempre presente en un paciente que por alguna lesión grave empieza a producir síndromes o alteraciones renales ¿no? hay que darle tratamiento incluso llegar hasta la hemodiálisis ¿no? ya como complicaciones de las fracturas debemos entender que la lesión vascular principal es una urgencia tienes menos de 8 horas para restaurar la vascularidad o el flujo sanguíneo en ese miembro si no lo logras hacer es muy probable que sufra isquemia y este tenga que terminar amputado ¿no? cuando la sección vascular es no principal se debe hacer una sutura y ligadura rápida también porque si no lo que vas a tener es un paciente que va a hacer hipotensión por la pérdida sanguínea de ese vaso ¿de acuerdo? entonces hay que tener presente que es un vaso principal y que es un vaso no principal fundamentalmente en miembro superior vaso principal es la arteria humeral ¿de acuerdo? porque si se rompe la arteria humeral si bien es cierto tenemos una humeral profunda que va por el lado lateral y podría compensar pero no es suficiente para darle vascularidad a todo el miembro superior igual en el caso de la pierna el vaso principal es la femoral o la poplitea ¿no? ya más digitalmente por ejemplo nuestro paciente tiene una lesión de arteria cubital entonces tiene otras arterias que pueden compensar el flujo es decir tiene la arteria radial tiene la arteria interocia entonces podría solo ligarse esa arteria igual en el caso de la radial ¿no? si te cortas la arteria radial tienes la cubital y las interocias y no necesariamente necesitar una revascularización en la pierna igual tienes la la tibial posterior la tibial anterior la peronea pero si la lesión es más alta si es en la poplitea o es en la femoral es muy probable que el miembro termine amputado si es que no se logra revascularizar entonces reconocer la lesión vascular de una arteria principal es importantísimo porque se tiene un margen de tiempo muy limitado para poder revascularizar ¿no? las lesiones neurológicas no son emergencia o sea si tienes una lesión evidente de algún nervio no es una urgencia repararla igual que la sección tendinosa la sección tendinosa tampoco es una urgencia repararla como consecuencias del tratamiento tenemos las infecciones retard de consolidación o pseudoartrosis consolidación viciosa rigidez articular atrofia de SUDEC y artrosis secundaria entonces la consolidación viciosa es la mala alineación que existe en el segmento óseo una vez que ha consolidado ¿no? produce fundamentalmente deformaciones ¿no? y estas deformaciones sobrecargan inadecuadamente la articulación contigua y producen artrosis para que llegue a este tipo de deformidad generalmente está asociado a una fractura de un hueso muy joven ¿no? de un niño o un adolescente entonces a medida que crece la deformidad es mucho mayor y la artrosis se presenta rápidamente ¿no? para evitar eso necesitamos una reducción adecuada si es articular debe ser anatómica si es extraarticular debemos intentar que sea anatómica y si no logramos que sea anatómica hay algunos parámetros que podemos aceptar por alineamiento ¿no? por ejemplo esta fractura articular si nosotros no reparamos este defecto articular es muy probable la presidencia de artrosis ¿no? y esto es con lo que todo el mundo en lesiones diaficiarias se da se da como como parámetro de de permisividad ¿no? entonces cuando nosotros tratamos lesiones diaficiarias tenemos angulaciones menores de 10 grados en el frontal y lateral lateralización menor del 50% no es grado 50% acortamiento en miembro inferior se tolera hasta 1 centímetro en miembro superior hasta 4 centímetros la diastasis menos de 5 milímetros y las rotaciones menos de 5 grados entonces si yo trato una fractura de tibia en la cual tengo una angulación de 8 grados es aceptable ¿de acuerdo? si tengo 20 grados de varo entonces es probable que no sea aceptable ¿no? igual si tengo una lateralización del 80% o sea solamente una esquinita está afrontada entonces eso tampoco es aceptable ¿no? hasta 50% se puede rellenar y aceptar como este comportamiento adecuado dentro del acortamiento en miembro superior eso es más tolerable fundamentalmente en número se ve bastante esto que no es necesario que esté exactamente alineado porque puede tolerar hasta 4 centímetros sin ninguna diferencia en la función entonces para recordar es eso ¿no? 50% de afrontamiento 10 grados a cualquier a cualquier este angulación ya sea lateral o frontal ¿no? diastasis menos de 5 milímetros y rotaciones menos de 5 grados por ejemplo aquí hay como 25 grados o 20 grados en esta en esta en esta reducción ¿no? que debe ser corregido entonces se corrige y queda ahí si nosotros medimos estrictamente acá debe haber 1 o 2 grados porque todavía está tirado para afuera pero es tolerable ¿no? la pseudoartrosis como su nombre indica pseudoartrosis es una pseudoarticulación y esta complicación se produce cuando la fractura no llega a pegar entonces una pseudoartrosis es la falta de consolidación de una fractura en los tiempos promedio ahora si queremos ser estrictos podemos decir pasados los 9 meses ¿no? pero normalmente no vas a esperar que pasen los 9 meses para decir ah si tienes pseudoartrosis ¿no? ya te vas dando cuenta el tercer cuarto quinto mes que no está pegando entonces hay que tomar medidas para evitar llegar a la pseudoartrosis porque cuando ya está establecida la pseudoartrosis clínicamente presenta movilidad anormal en el foco de la fractura sin dolor y en la radiografía no existe evidencia de callo óseo entonces la pseudoartrosis se clasifica en tres en hipertróficas normotróficas y atróficas esto es importante porque de acuerdo a cómo está clasificado se hace el tratamiento las hipertróficas son pseudoartrosis que se producen en donde la radiografía se ve un callo irritativo grande pero que no llega a pegarse eso se llama pata de elefante entonces mientras que en la atrófica se ve una reabsorción de los extremos óseos con puntas afiladas como si fuese una punta de lápiz porque se han reabsorbido las puntas entonces te das cuenta aquí el hueso se ha reabsorbido el hueso se ha reabsorbido a diferencia del otro en donde el hueso ha intentado pegarse ha rellenado pero no llega a pegarse y las normotróficas es donde no ves nada no ves reacción no ves callo no ves que se pegue el hueso en el tiempo y esto generalmente se produce por interposición de partes blandas y que se interpone acá músculos entonces cuando cuando el músculo se mete entre los dos fragmentos impide que se forme un callo y pasa el tiempo y se sigue viendo igualito entonces la para evitar la pseudoartrosis se requiere una inmovilización adecuada hay dos tipos de consolidación en traumatología la consolidación primaria se llama así requiere compresión en el foco de fractura y esto de aquí no se ve callo óseo en los controles es decir por ejemplo cuando uno hace osteosíntesis a una fractura de antebrazo donde tienes el radio y el cúbito roto requieres este tipo de consolidación primaria porque como existe riesgo de sinostosis o sea de que se formen puentes óseos entre el cúbito y el radio y pierda la pronosupinación tú necesitas que estas fracturas sanen sin hacer callo entonces pones placas en forma compresiva que ajusten los fragmentos óseos que se han roto y la consolidación se produzca a través de ese puente óseo que se forma entre los dos fragmentos sin que se forme un callo entonces eso es consolidación primaria así se llama y se hace fundamentalmente en fracturas en las que tú no quieres que haya callo por ejemplo si trato yo un escafoides imagínense el carpo es un espacio muy reducido entonces no voy a esperar que haya un callo en el escafoides necesito que consolide en el sitio donde está y como está entonces uso tornillos compresivos que ajustan la fractura y a lo largo de los controles radiográficos yo no voy a ver callo voy a ver que se va cerrando la fractura pero sin que se forme un callo alrededor mientras que el segundo término es la consolidación secundaria en esta consolidación secundaria se busca que se forme un callo entonces para que se forme un callo ¿no es cierto? tiene que haber micromovimientos estos micromovimientos hacen que en el tiempo se forme callo en los controles radiográficos entonces el medio inmovilizador debe permitir estos micromovimientos pero no debe permitir macromovimientos porque cuando hay macromovimientos que son de más de dos milímetros constantes en el foco de la fractura se produce una pseudoartrosis del tipo hipertrófica o sea una pata de elefante se forma callo pero no llega a pegarse intento de formación de callo ahora vamos a ver en el caso de las fracturas expuestas la complicación que se produce es la osteomielitis exógena es decir no confundir con la osteomielitis hematógena aguda que es la que viene generalmente de la niñez las osteomielitis exógena se producen en fracturas expuestas poco frecuente en las de primer grado más frecuente en las de tercer grado y son dependientes del tratamiento inicial la limpieza quirúrgica prolija antes de las ocho horas y la antibiótico terapia es lo que evita que se produzcan este tipo de fracturas en este tipo de fracturas así tan complejas aquí hay que hacer una limpieza prolija usar antibióticos para evitar que se produzca osteomielitis la rigidez articular es la pérdida de amplitud de movimientos de articulaciones vecinas a fracturas que inicialmente no estaban comprometidas entonces yo me fracturo la muñeca y mis dedos no tienen por qué este lesionarse pero resulta que por el dolor por el yeso por diferentes razones no muevo los dedos pasa el tiempo me sacan el yeso ya pegó mi fractura pero mi mano no sirve no se mueve nada la atrofia de SUDEC es una distrofia neurovascular refleja es rara pero si es grave se produce por un excesivo tiempo de inmovilización a veces hay pacientes que por mejor hacer tú le dices hay que sacar el yeso no mejor un mesecito más y entonces eso produce que haya el el que el hueso pierda consistencia se vuelva rarefacto osteopénico no haya dolor tumefacción limitación funcional la piel se ponga muy brillante lisa dolorosa no se puede ni siquiera no resiste ni el toque de la de la de la ropa ¿no? entonces requiere bastante terapia física y antiinflamatorios la artrosis secundaria la artrosis como complicación de una fractura se produce cuando este cartílago que se ha lesionado no ha sido reducido o porque ha tenido una lesión muy grave y ya no ha podido ser salvado ¿no? entonces se produce una artrosis secundaria y también se da la artrosis secundaria como consecuencia fracturas consolidadas en posición viciosa que alteran la mecánica articular entonces si si por una fractura yo tengo una rodilla en varo va a resultar que el componente medial del platillo va a recibir más carga de peso y entonces en menos de 5 años se va a gastar ¿no? y va a producir artrosis secundaria luego tenemos la fractura abierta esto es importante porque las fracturas cerradas son tratadas de una manera distinta mientras que las fracturas abiertas requieren todo un complejo de tratamiento para evitar fundamentalmente la infección ya que si se establece una infección una osteomielitis esta es de por vida ¿no? se logra curar siempre va a estar presente ahí ¿no? este tenemos la clasificación que mostramos antes al inicio con fracturas de tipo 1 2 3 4 las de 4B y 4A generalmente se asocian pues a fracturas abiertas ¿no? y como decíamos el tipo de lesiones de la de la piel son la la herida la herida cortante la herida colgajo en este caso de las fracturas abiertas tenemos fundamentalmente las pérdidas profundas ¿no? y esto en función a gravedad las fracturas de de mayor mayor exposición junto con las de mayor conminución son las más graves de tratado entonces tenemos lesión de partes blandas en el grado 1 2 y 3 que son en la frecuencia de presentación ¿no? las de grado 1 son generalmente 60% de las fracturas abiertas y las de grado 3 son el menos ¿no? felizmente grado 1 se considera una herida pequeña menos de un centímetro y esto es importante ¿no? la piel se ha abierto de adentro hacia afuera es decir es un pequeño pedazo de hueso generalmente puntiagudo y cortante que lastima la piel y sale protruye y generalmente se mete solo ya que cuando llega el paciente llega con el huequito pero no llega con el hueso afuera hay un despegamento mínimo en las partes blandas y la herida se considera limpia ¿no? grado 1 pequeña herida el grado 2 el 30% de las lesiones abiertas es una lesión de afuera hacia adentro es al revés ¿no? o sea la lesión se produce del exterior hacia el hacia el hueso es una herida más de un centímetro y lleva contusión de piel y músculos en forma moderada por ejemplo las lesiones por arma de fuego de baja velocidad o perdón no de arma de fuego de guerra sino de pistolas o de revólveres se consideran grado 2 una herida de entrada que generalmente es de 2 centímetros y se considera y va de afuera hacia adentro entonces es una fractura de grado 2 y el grado 3 son traumatismos de alta energía lesiones extensas de partes blandas fracturas con minutas asociado a lesión básculonerviosa tiene componentes de aplastamiento y son heridas por arma de fuego de guerra generalmente como ustedes ven hay una severa lesión de partes blandas al igual que aquí con los colgajos desvascularizados los tejidos blandos o sea la cubierta del hueso se valora generalmente después del desviamiento inicial y aún después se requiere una revaluación posterior de las características de la lesión porque no es posible evaluarlas in situ en el momento de la lesión ya que evoluciona en el tiempo tú puedes ver a un paciente que recién llega y que tiene algunas zonas contusas 24 horas después puede tener necrosis en algunas partes de los tejidos etc entonces las lesiones de partes blandas siempre son de evaluación posterior hay que evaluar el mecanismo de lesión una fractura abierta de tibia el estado vascular del miembro no olvidarse nunca de eso ver cómo está la vascularidad distal es decir las arterias tibial posterior pedia el relleno capilar distal el tamaño de la herida y el aplastamiento o pérdida muscular las fracturas abiertas son una urgencia y debe tratarse antes de las 8 horas tras la lesión y al tratarse nos referimos básicamente a la a la limpieza quirúrgica porque en estas fracturas puede haber despegamiento periódico necrosis ósea hay que evaluar el tipo de fractura la contaminación está en función al lugar donde se ha realizado la donde se ha efectuado la fractura si es en la vía pública si es en su casa si es en un corral entonces eso te da una idea de los gérmenes y la contaminación que va a tener el base las bases para tratamiento de la herida en una fractura abierta es la antibiótico terapia entonces tenemos que hacer revisión de la herida y hay que hacerlo una sola vez en la sala de urgencias luego meterlo a sala de operaciones y estas fracturas que se infectan son las que presentan los mayores problemas para el cierre de la herida requieren a veces colgajos para poder cubrirlo Paster dijo que había que hacer una asepsia adecuada y sigue teniendo razón los gérmenes los gérmenes vienen fundamentalmente del ambiente no son las bacterias las que van a determinar sino el ambiente en el cual se ha desarrollado la fractura va a determinar el pronóstico de la lesión de este paciente en el quirófano se debe hacer rápidamente un desveridamiento muy amplio todo lo que no está vivo se debe sacar porque ese es un fondo para que los gérmenes se puedan multiplicar ¿no? entonces si tú ves músculo que no está viable debe ser retirado a veces debe tratarse como un tumor porque si somos muy poco prolijos en la limpieza en la segunda limpieza vamos a tener que sacar más todavía el gran problema que tenemos nosotros en la realidad es que no tenemos acceso a salas de operaciones en un corto periodo de tiempo terminamos haciendo estas limpiezas en tópico con anestesia local y lo más importante es la irrigación ¿y por qué es la irrigación? porque se disminuye la población bacteriana a través de la dilución que se hace con el volumen de líquido no se trata de usar uno u otro ni poner antibiótico en la en el en el líquido que se usa para irrigar básicamente es un efecto mecánico se debe irrigar con nueve a diez litros se puede usar solución salina o solución de rínger no es necesario usar antibiótico no hay diferencia porcentual en infecciones hay que irrigar hasta aburrirse y después irrigar más también es importante estabilizar si no estabilizas la fractura la va a seguir sangrando y va a producir más edema y más desvascularización entonces es importante estabilizar y en las fracturas abiertas la estabilización se hace con fijadores externos tratar como si fuese un tumor con agresividad local si no sangra es porque está muerto con excepción de tendones y nervios entonces fundamentalmente esto es para el músculo el músculo que no tiene un color rojo que cuando tú lo tocas no se contrae cuando lo cortas no se contrae no sangra es porque está muerto y entonces hay que sacarlo no se debe cerrar la herida salvo que tengas que cubrir articulaciones o vasos o nervios pero si no no cerrar la herida y se debe hacer un desviamiento secundario a las 24 a 72 horas siempre tener en cuenta que es mejor amputar o reconstruir después de tres días la infección ya ha comenzado y es tarde para un desviamiento efectivo esto es importante porque muchas veces un paciente sufre lesión en cerro de pasco y en lugar de hacerle la limpieza prefieren mandarlo a Lima por lo terrible que está que su pierna está toda destruida entonces lo empaquetan y lo mandan a Lima mientras hacen la gestión el paciente llega pues a veces en 24 horas que no hay cama por aquí mientras se le habilita la sala entra a una limpieza a las 48 horas y ahí ya perdió su chance entonces lo más importante en las alturas expuestas es la limpieza inicial que se puede hacer como ven ustedes ahí está inmovilizado con un fijador externo y está cubierto la herida esto de aquí es piel pero la piel no se pone sobre hueso generalmente se traslada un pedazo del músculo en este caso del gemelo para tapar el hueso y el músculo se le pone la piel bueno en cuanto a las fracturas maleolares tenemos en el tobillo el maleolo interno el maleolo externo y estos de acá vienen a constituir la mortaja tibio-peronea-astragalina como ven ustedes acá maleolo medial astrágalo maleolo-peroneo y esta de aquí es la sindesmosis la sindesmosis es la unión de tibia y peronea hay un ligamento adelante y hay un ligamento atrás como ven ustedes acá este es el ligamento tibio-peroneo anterior y este es el posterior y estos son los peroneo peroneo-astragalino peroneo-calcáneo que son los ligamentos estabilizadores del tobillo entonces los mecanismos de lesión del tobillo tienen que ver mucho con la posición del pie y la dirección de la fuerza que determinan el tipo de lesión entonces nosotros tenemos si el pie está en supino vamos a llamarle que ha hecho una inversión forzada lo que se tensa son los elementos laterales y si el pie está en prono se llama una eversión forzada y se lesiona las estructuras mediales en tensión y esta es la clasificación que usamos como les decía para valorar donde está la lesión principal entonces la sindesmosis es la unión de la tibia y el peroneo es esta zona de acá si la lesión fractural ya está por debajo de la sindesmosis se considera tipo A y generalmente pueden hacerse osteosíntesis pequeñas con clavijas con tornillos si no está desplazado puede tratarse con yeso puede haber ruptura del ligamento lateral nada más de la punta del maleolo o de un pedazo mayor del maleolo pero siempre por debajo de la sindesmosis sin comprometer la unión tibio peronea las tipo B están a nivel de la sindesmosis generalmente se dan por carga axial en un pie en supino inversión y rotación externa de las tragas entonces primero falla el perone se rompe el perone sigue rotando y se va hacia atrás y puede romper el maleolo posterior y si sigue la fuerza va a jalar el ligamento del toideo o el maleolo medial entonces se produce una lesión a nivel de la sindesmosis con inestabilidad de esta de la sindesmosis misma esto sí o sí tiene que ser reparado en todos sus componentes o sea hay que reparar el componente del perone hay que reparar el componente de la tibia posterior y del maleolo medial si es que lo hubiese y las tipo C son lesiones que se producen por encima de la sindesmosis generalmente con el pie en pronación las estructuras mediales están bajo tensión y se aplica una fuerza de rotación externa entonces estas lesiones rompen la sindesmosis rompen el perone por encima de la sindesmosis ya sea con terreflamiento rompen el ligamento peroneo astragalino y el maleolo medial entonces produce una inestabilidad marcada de todo el tobillo igual tiene que ser reparado completamente si no se repara completamente se produce artrosis como ven ustedes ahí entonces aquí como ven esta fractura así tan benigna como se ve está por encima de la sindesmosis hay que repararla hay que repararla hay que repararla al igual que aquí hay una fractura del maleolo medial que también tiene que ser reparada esta es una lesión mucho más compleja en donde abarca la parte distal de la tibia que también debe ser reparada la parte distal de la tibia se conoce con el nombre de plafón tibial plafón es un término francés que se usa para describir una bóveda ya que esto tiene forma de una bóveda entonces para las fracturas de la tibia distal sigue la clasificación de Rudi pero básicamente tienen que entender que son fracturas articulares y si son fracturas articulares deben ser reducidas anatómicamente y fijadas con elementos de fijación se puede abordar por diferentes zonas lateral se fija el peroné y se usa pues osteosíntesis para el peroné y para la tibia siempre buscando reparar la articulación esto de aquí puede ser puede quedar alineado puede rellenarse con injerto pero lo que se busca cerrar es la articulación paralela con el astrágrano porque si no el pronóstico es muy malo para ese tobillo en estas lesiones que han visto ustedes donde se estalla todo el plafón con minuto se produce mucha mucha compresión de la zona del tobillo entonces se usa esto que se llama fijación externa en tracción para mantener la longitud y evitar que el astrágalo comprima más la fractura y te dé una chance a reparar sin necesidad de acortamiento entonces esto es esto es un tratamiento de elección en fracturas articulares con minutas para que te dé un tiempo para que después tú puedas hacer una osteosíntesis adecuada a eso se le conoce como con el nombre de control de daños también se aplica en rodilla en muñeca o sea cuando tú tienes una lesión con minuta en una articulación y está pues edematizado y está muy hinchado se coloca fijadores externos si ustedes se dan cuenta no se toca la lesión está aquí arriba en la tibia está en el pie en el caso de la muñeca se pone en el metacarpiano se pone en el radio y se mantiene alineado el el miembro entonces después de unos 12 a 15 días se entra a operar pero siempre manteniendo el alineamiento entonces esta reparación va a ser mucho más exitosa que si no se hiciese nada este por por la articulación misma ¿no? entonces esta es una cirugía de control de daños para fracturas articulares con minutas este que serán tratadas en un segundo tiempo muy bien eso sería todo ¿no? Gracias.